bsoradio.com.ar Busca nuestras secciones BSO Escribe y BSO Escucha Porque el cine no solo se hace También se habla También se escribe Y también se escucha Muchas voces Muchas miradas en una misma web Encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com .ar o directo en e-box BSO Una oferta que jamás podrás rechazar BSO Escucha Entrevistas Sonidos A 24 cuadros por segundo No, gracias a ustedes Me gustaría arrancar Justamente que ahora está por empezar el curso De Escritura Crítica del Cine Que nos cuente básicamente De qué trata y cuál es la motivación Para hacer ese curso Y cuáles son los conocimientos que usted quiere llevarle A aquellos que van a ser sus alumnos Sí Bueno, la primera vez Desde hace 40 años Que doy clases, seminarios Y es curiosamente O no sé La primera vez que doy de Escritura Siempre hice seminarios teóricos De mi teoría Y esta vez Poco me sugirió José Luis de Lorenzo De la sala llena Que es el que organiza mis seminarios De por qué no hacía de Escritura Crítica Y me pareció interesante Porque nunca lo había hecho Y porque Bueno, porque hay como una profusión De crítica cinematográfica Y me parece que es una Como toda profusión Es un tanto parasitaria Entonces me gustaría que Enseñara una serie de cosas de Escritura La Escritura es pensar Bueno, no se escribe bien Si no se piensa bien Si no se tiene algo que decir detrás Pero no algo que decir En sentido romántico Impulsivo ¿No? Para eso están las canchas de fútbol Otras cosas Este Si no En sentido de pensamiento En sentido de una teoría Así que sería En todo caso Una manera más Práctica O con práctica De hacer lo que hago Hace 40 años Que es transmitir Mi teoría del cine Y mi teoría del arte En general ¿No? Porque yo escribo Es una Hasta ahora básicamente Se ha publicado O se ha conocido Mi teoría relacionada Con el cine Pero es una teoría del arte Hay otros volúmenes Ya terminados Sobre poesía Arte fantástico Pero Sí Yo los centro en el cine Porque creo Que es todavía Lo más Este Bueno Lo que más se ve El arte todavía Más colectivo Este Y bueno Los que han asistido A mis seminarios Saben que Si bien hago El centro en el cine O a partir de un film O de un autor de films Este A partir de eso Hago una teoría Una filosofía del arte Que es Básicamente Mi trabajo Intelectual Ensayístico Y con respecto A su teoría Del cine Digamos Y usted dice De llevarlo a la escritura Y en un momento Habló justamente De que hoy Es muy profuso El tema de Escribir sobre cuestiones Sí Bueno Es una Es un subproducto De las redes sociales Que tienen una cosa Muy importante Yo les Por ejemplo Así que no Es como la energía nuclear La energía atómica ¿No? Desde Hiroshima O Nagasaki ¿No? Que fueron Estos días Desde el comienzo de agosto Que se cumplió Un aniversario más Este Es lo que estamos discutiendo Después vino la televisión Y todo eso Todo invento Creación En la modernidad Tiene una parte Dialéctico Tiene una parte De avance De desarrollo Y tiene una parte Negativa La energía nuclear Bueno Se ha utilizado Se utiliza para medicina Todo eso Pero la primera vez Que se utilizó Fue para destruir Dos ciudades Y cientos de miles De personas Con las redes sociales Pasa lo mismo Yo estoy por ejemplo Por mi parte Muy agradecido Porque pude Hacer conocer Mediante videos Mis seminarios Mis teorías Y todo eso ¿No? Y a diario En mi Facebook Publico extracto De mis libros De mi diario Pero es algo Que como podríamos decir Desata El La vanidad ¿No? De cientos de miles De personas Que se supone Que tienen algo Que decir ¿No le da una sensación De que es tanto Que A ver si me equivoco Se nivela para abajo Esto Como de tanto Y si se nivela Y si se nivela Para abajo O sea La clase media Argentina Entre tantos problemas Que tiene Es que vive En un estado Estético Permanente O sea De nuestra decadencia De la cual podemos salir Espero Si entra Lo que Vico Llama la barbarie Del intelecto Por un lado Está muy bien La extensión Cultural Tenemos la única Universidad Gratuita del mundo Lo celebro ¿No? Desde el año Por eso Para mí Toda actividad Política Universitaria Es inútil Ya en el año 18 Se consiguió Todo lo que había Conceler ¿Sí? Libertad de cátedra Este Gobierno tripartito La única Universidad Gratuita del mundo Eso es extraordinario Para celebrarlo Ahora ¿Cuál es el problema? El problema Es que Se Extiende Una suerte No de conocimiento Sino una suerte De información Correcto Que eso No necesariamente Lleva a lo que Se llama pensar ¿Sí? Al pensar En el sentido Filosófico De la palabra Es extensión Del conocimiento Al mismo tiempo Por supuesto Si bien nuestra Universidad Es gratuita Libre Y todo eso Tiene un bajísimo nivel Profesores mal pagos Aulas desechas Política Continua Cuando ya digo Que encima Ya se consiguió todo La Universidad Argentina Consiguió Absolutamente Todo lo que Necesitaba No hay nada Que reivindicar Lo que hay que reivindicar Es afuera de la Universidad La extensión De ese conocimiento En esas estructuras Se ha convertido En algo más mecánico En tal caso Lo que alguien Ha llamado No me acuerdo Si fue Agón El hermano Jean-Louis Agón No me acuerdo El hermano Raimón El conocimiento Inútil Ya tenemos Un exceso De conocimiento Inútil Está muy bien Wikipedia Y todo eso Pero no se puede Procesar Ese tipo De información Una cosa Es la información Y otra cosa Es el pensamiento Es ir más allá Exactamente No es el merodato En tal caso Exactamente El pensar Tiene un proceso Y al mismo tiempo Necesita una vivencia ¿Quién quiere decir esto? Básicamente Y esto es un hecho político Es un hecho Metafísico y político Es espiritual E histórico El pensamiento Necesita Como diría Gramsci Una organicidad Si uno se dedica O se arroja A lo estético Intelectual Ocasionalmente Atención Con lo que voy a decir Van a hacer Todas las aclaraciones Del caso Si uno ocasional O sea Ocasionalmente Uno puede escuchar música Y puede opinar Sobre música Ocasionalmente Puede ir al cine Y opinar sobre el cine Nadie está hablando De ningún tipo De coartar Algún tipo de libertad Ahora es distinto Dedicarse a esto Orgánicamente Como decía Antonio Gramsci Si bien En un sentido Partidario Fundador del Partido Comunista Italiano Un partido Culturalmente Admirable Por otro lado Ya ha terminado En Italia Así que no Ya estamos hablando También del pasado Orgánicamente Quiere decir Que el intelectual El pensador Se dedica Orgánicamente Esto es Toda su vida La dedica A eso ¿Sí? Por supuesto Se cepilla los dientes Va al baño ¿Sí? ¿No? Hace el amor O se lo hacen Es abandonado O traicionado Saca la basura Al palié Claro No es que está pensando Una teoría Mientras No, no, no Pero orgánicamente O sea No es un ocasionalista Y el problema Es que tenemos Un exceso De ocasionalistas ¿No? Se me ocurrió Este pensamiento Bueno Exactamente Exactamente Y es difícil Verdaderamente Es muy difícil Porque si no Se tiene detrás Un sostén Un sostén Teórico De alguna manera Entramos en lo que Se llama Un palunquismo Para seguir con Una frase De Antonio Granchi Que sería El cualquier cosismo Y entonces Estamos en un cualquier cosismo Atenti No veo Por lo que leo Y por los intercambios Que tengo Gracias a las redes sociales Que en países europeos Que yo conozca La cosa está mejor ¿No? La misma situación Se da en Italia En España En Francia En Estados Unidos Los países que yo Más o menos Estoy al tanto De su actividad ¿No? No No jodamos O sea Quiero que esto es algo Esta decadencia Es una decadencia De lo que se llama Occidente O Europa O el europeo De lo cual Mal o bien Jodamos con cualquier cosa La Argentina Forma parte ¿Está? No es ni mejor Ni peor Pero es un país Esencialmente De origen Europeo Occidental Y ahí el pensamiento Está muy en baja Evidentemente Entramos en lo que Vico llamó La barbarie Del intelecto Tenemos Sí Tenemos muchísimas libertades ¿Sí? Pero la libertad ¿Para qué? ¿Sí? No sé Podemos hablar De lo que queremos Pero ¿De qué hablamos? Exactamente De que hablamos Cuando hablamos ¿No? Esto de que se me ocurrió El pensamiento Bueno Tengo ahí La red social Exactamente Exactamente Y esto tiene que ver O sea Como ahora estamos En lo políticamente correcto Lo que se llama progresismo Que para mí es un veneno Progresismo es un veneno Cuando digo progresismo Lo digo Ni izquierda Ni menos a un marxismo Al contrario Al contrario Perdón que lo interrumpa Había una frase suya Que decía justo Que había editoriales Que se corrían del marxismo Para integrar O ingresar En el progresismo Exactamente Exactamente Sí Sí El progresismo El progresismo Está en contra del progreso Porque el progresismo Ya supone Que hemos realizado algo Se supone Que con tener El celular a la mano Ya hemos entrado Al futuro No entramos A ningún futuro Occidente Al menos Buenos Aires La cultura Porteña Mal o bien Es la cultura central ¿Sí? Yo no estoy en contra De ninguna manifestación Rosarina Ni riojana Ni tucumana Ni nada Pero Solo lo real Es racional Y la Argentina Su centro Para mal o para bien Es Buenos Aires Es una cultura Centralmente porteña Nació así Y sigue así Ya Sería como Degar Que Buenos Aires Es húmedo Buenos Aires Es húmedo Es algo real Lo real Lo real No es bueno Ni malo Es real Podría no gustarnos Y este Y entonces Esto que se llama Progresismo Que es una zanata Progresismo Es no tomar Ningún tipo De decisión Es una posición Cómoda Donde se supone Que ya hemos llegado A disfrutar De ciertas libertades De las cuales No hemos participado ¿Cómo sería eso? Claro Yo estoy a favor Del derecho a huelga Pero yo no milité A favor del derecho a huelga Estoy a favor Que no se discrimine Por circunstancias Sexuales Pero yo la verdad Que no hice nada Por eso Es más la palabra Que mover un dedo No Y lo hizo el sistema Muchas veces Muchas de estas libertades El sistema capitalista avanzado O llamado global Es el que hizo estas libertades Perdón No creamos Porque por dos o tres marchitas Hemos logrado Torcerle el brazo Al capitalismo internacional Ahora Perdón Esas son las famosas Contradicciones del sistema Para usar una palabra Sesentista Obviamente Tenemos que usar Esas libertades Pero el pensar Que las hemos logrado Nosotros Por algún tipo De lucha De movilización Es un absurdo ¿No es esta idea De la buena conciencia? De la supuesta Buena conciencia Es la buena conciencia Exactamente Exactamente Bueno Qué sé yo Bueno Pienso esto Hice un par de marchitas Pienso así Exactamente Si no tenemos marxismo Tenemos marxismo Y Ángel ¿Crees que ese tipo De pensamiento De alguna manera Afectó al cine? Y desde luego Al entender el cine Y desde luego Por supuesto Por supuesto que sí ¿El enemigo Entendió el cine? El enemigo Siempre nos entiende Más antes que nosotros Una frase De mi querido Y extrañado Fallecido amigo Claudio Uriarte Mejor Comentarista Política internacional Que tuvimos Muerto ya Desgraciadamente Hace muchos años En circunstancias Espantosas El enemigo Siempre nos entiende Primero El enemigo Siempre nos entiende Primero Y lo que ha hecho Con el concepto De cine Como nosotros Lo llamamos Así se llama Nuestra teoría El concepto De cine Como tantas Otras cosas Como tantas Otras cosas La ha museificado La ha vuelto O lo ha colgado En los museos O lo ha vuelto Cinefilia La cinefilia Es la enfermedad Infantil Del concepto De cine O cuan claro La cinefilia Es una enfermedad Como las paperas O el sarampión Que es bueno Tenerlo a tiempo De niño ¿No? Me decían Chicos me hacían Contagiar el sarampión ¿Para qué? Ahora bien Para que no te agarres grande No te agarres grande Así Seguí teniendo Sarampión Después de los 30 años Eso es un pelotudo Entonces tenemos Por ahora La cinefilia Y la museifica La filia Las filías ¿Sí? ¿Se entiende? El coleccionismo Y eso conectado Con la cosa esta De Wikipedia Y el MDB Y de saber los gatitos Y lógicamente Lógicamente Estamos por saber Ya estamos hace tiempo Yo ni siquiera En un momento Yo pensé 30 años atrás Que el error De la cinefilia Era saber La ficha técnica De todo Y el valor estético De nada Ahora estamos todavía Peor en ese aspecto Pero Precisamente Este Orgánica Orgánicamente Tratamos de Establecer O de mantener Una diferencia Con respecto a eso ¿No? No pensamos No pensamos Que de alguna manera Nuestros libros Y nuestros cursos Y nuestros seminarios Y nuestros videos En En Youtube Por cierto Vayan a cambiar algo Pero aunque sea Pueden dar Otra voz De este ruido Generalizado El ruido No es información Y lo que busca Esta sociedad Global Que es la última etapa De la movilización total Antes de Jünger Ahora estamos En la última etapa De la movilización total Tenemos aparentemente Un solo pensamiento Un solo destino ¿No? En realidad En realidad si lo vemos Vivimos uno de los momentos Más tiránicos De la historia De la humanidad Porque se crea Que estamos dentro De una libertad Y esa libertad Verdaderamente No funciona Y al cine Precisamente Al entendimiento Del cine El entendimiento Del cine Es muy importante ¿En qué sentido? Porque es el último Arte Que ha producido Occidente El que podrá producir Otro no habrá Y al mismo tiempo Que al ser el último Capturó Reconfiguró Todas las artes O expresiones artísticas Anteriores Esto es entender el cine Sin entender a Dante Alighieri O tratar de entender A Dante Alighieri A Shakespeare El Martín Fierro Los tangos de Gardel O las canciones de Sinatra O sea Todo lo anterior Aunque no podemos recibir Todo lo anterior Nosotros no lo podemos recibir Acríticamente Porque es anterior ¿Cuál es el tema? El tiempo Problemático Por excelencia En la poesía En la tragedia En el cine ¿Cuál? El pasado ¿Eh? Tanto para una terapia Para una confesión católica Como para escribir Una tragedia O un tango O un bolero O un poema de amor ¿Cuál? El pasado Entender eso Que de alguna manera Nos sostiene Podremos decir Nos sostiene Claro Nos sostiene Capaz que mal Capaz que nos está sosteniendo Para la mierda Pero tenemos que verlo ¿Cómo llegamos hasta acá? Ese es otro error fundamental Del progresismo El progresismo Le hace creer a la gente Hombres y mujeres Que el mundo empezó con ellos Esto es hace 15 años 20 años 30 años Es un disparate Un disparate Sin el conocimiento histórico Que no quiere decir Conocimiento de fechas Aunque no hay que descartarla Porque una cosa fundamental Que yo aprendí Mi amado Colegio Calazán Es que cuando nos enseñan ¿El Calazán de Caballito? El Calazán de Caballito O los Escolapios Soy de Boedo Me parece muy bien ¿San Lorencistas? No, no, no Soy fugado Soy fugado Yo vengo del barrio Matadero Está bien Bueno, muy bien Otro barrio de Guapos Barrio de Guapos Muy bien Pero algo fundamental Que nos enseñan Por ejemplo Cuando estudiamos La Revolución de Mayo Entonces Paralelamente Se nos preguntaba O se nos decía ¿Pero qué pasaba En Inglaterra en ese momento? ¿Qué pasaba En Estados Unidos En ese momento? Hacia 1810 ¿Qué obras escribían? ¿Qué óperas escribían? Por ejemplo Se enseña a pensar La filosofía de Platón Hasta hoy Sin poner el contexto histórico Y si yo hasta ahora Por 40 años La enseñanza Lo que más veo Como defecto Es que uno tira Platón E imagina Que puede ser contemporáneo Este, qué sé yo No sé De Dante Alighieri O de Kant O sea El desconocimiento histórico Meramente cronológico Es terrible Pero para entender Un contexto Que nos lleva también Al hoy, digamos Pero por supuesto que sí Absolutamente que sí Hay una deshistorización Deshistorización total En países recientes Como la Argentina Ya también de que es un país joven Ya aprovecho para decirlo Terminemos de joder Ya la Argentina Es un país más antiguo Que la Unión Soviética ¿Sí? Que Checoslovaquia ¿Sí? Y que Alemania Oriental ¿No? ¿No es así? Ya, ya Ya no nos ven Ya no nos ven Ya somos más viejos Porque ciertos países europeos Inventados por guerras Revoluciones Ya somos más viejos Pero a un país Relativamente Nuevo Como la Argentina Es letal Es mortal La falta de conocimiento histórico Y en el cine Que es nuestro eje De alguna manera De las charlas De los programas de ustedes Y todo eso Que por cierto Lo felicito He podido escuchar Casi todos los programas ¿No? Y verdaderamente Son muy muy buenos Muchas gracias Bueno, merecidos En el cine Uno de los problemas De este instantaneísmo Es que La gente O el crítico Candidato a crítico Supone que el cine Nació Cuando él O ella Empezó a ver cine Claro Claro Como si yo creciese Que yo nací Yo nací en el 79 Claro Bueno, entonces puedo empezar A ver Bueno, igual estaría bastante bien Pero desde Apocalipsis No, para acá y nada más No, pero es imposible Claro, es imposible O sea, se está anulando El concepto histórico Claro Se está anulando El tiempo pasado Esto también Mis queridos amigos Es paradójico ¿Por qué? Porque Buenos Aires Ahí sí, Buenos Aires Era, en un momento Se enorgullecía Hasta había chistes Que era la capital mundial Del psicoanálisis Fracasó estrepitosamente Esto Consultado con Algunos psicoanálisis Porque ¿Qué nos enseña? O ¿Cuál es La demanda fundamental? Del psicoanálisis ¿Sí? Sea freudiano Lacaniano O una mezcla de algo Preocuparnos por el pasado Así que en la Argentina Mucho Villafroy Mucho Lacan Pero fracasó ¿Por qué? ¿Sí? Porque no nos preguntamos Por el pasado O nos fabricamos Un pasado Ahora fabricarnos Un pasado Tehuelche Mapuche O Diaguita Ya es insensato Cuando aclaro esto No me creo superior A ninguna etnia Pero no me puedo inventar Un pasado Que no existe ¿Sí? Yo soy de ascendencia italiana Por ende latina y griega No creo que sea Aunque está bastante bien Lo que veo en cultura Pero no creo que sea Superior a nada Pero no me puedo convertir En otra cosa Es distinto en tal caso ¿Qué? Es distinto Exacto Pero no podemos negar Lo que somos Si negamos lo que somos Negamos nuestra historia Negamos nuestro pasado ¿Qué carajo podemos pensar? Somos totalmente esclavos ¿Y pensás Ángel? Que en ese sentido No sé cuánto vos ves Del cine argentino Y demás Pero que Que hay un poco De esa inconsciencia Sí, totalmente 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 Hay ciertos films Que me han gustado ¿No? Dos o tres Quiero decir Me parece que son interesantes Este Pero sí Sí, sí Igualmente Acabo de ver Bueno, más o menos La última película Marco Velocchio Director Incluso cuando vivía en Italia Conocí Habría un chiste en Italia Se decía que era El único italiano Que se había psicoanalizado Porque en Italia El psicoanálisis No entró Para Prácticamente Fue nulo Por el sencillo motivo Que había dos grandes Corrientes intelectuales ¿Sí? Que recorrieron Todo el siglo XX Italiano El Partido Comunista Y la Iglesia Católica Como general Los comunistas Y los católicos Iban juntos Decían Bueno, un director Por otro lado Para mí Estimable Que ha hecho Por ejemplo Grandes versiones De teatrales Bueno, en fin Voy a ver Dulces sueños ¿No? Dos horas y media Dos horas y media Con viaje a Croacia No me acuerdo Para decirnos Que un señor No puede salir De lo que en Italia Se llama Mamismo ¿Qué carajo Nos dice De la situación Europea? Sí Incluso lo conocí Viviendo en Italia Cuando estudiaba En el año 77 Una gran persona ¿No? O sea Nada chanta Ahí se suchantaba Bueno ¿Qué nos dice Dulces sueños? No sé No sé Francamente No tengo La menor idea ¿No? No es un fin La alegórica ¿No? Cosa que ya Para mí ¿No? Está bien actuado Pero A ver ¿Qué me dice? El señor ¿Cuál es su salida? Porque su salida Es volver al vientre materno Que es la caja esta ¿No? La caja de cartón No sé si la han visto ¿No? Bueno ¿No será eso El pensamiento De Loggio Ya tiene 80 años ¿No será ese pensamiento La imagen Tal vez inconsciente Ya que es Un apasionado Del psicoanálisis De que tiene Hoy Europa Que es volver Al vientre materno ¿Sí? ¿Está? Meterse ahí Y no salir más Yo me alarmo Claro Italia Dios mío Con la historia Que tiene No se les ocurre Hacer una película Dice yo ¿Qué pasó con Bisconti? No se les ocurre Hacer que Que siguió en Sicilia Después de Atopardo ¿Sí? No se les ocurre Hacer siquiera Un peplum Algo solamente De la historia romana No Alguien Que está preocupado ¿Sí? Porque la mamá Murió en extrañas circunstancias ¡Bum! Pero Puede ser que La historia sea una Una historia O la primera historia Pensemoslo Sí Algo pequeño Pero que Hablábamos de psicosis Que en definitiva Los actantes son No digo actantes Porque es lo que conozco ¿No? Son pocos Digo Tenemos un asesino Una madre Que está por ahí dando vueltas Y un par de personajes Y tenemos a Hitchcock Y tenemos la ADN de Hitchcock Claro A ver ¿Qué pasa? ¿Qué podemos entender de Hitchcock? No puede decir genio ¿Qué es un genio? Un genio es aquella persona O aquella obra Donde el azar Tiende a cero No puede sacar Un fotograma Esa cosa Ahora creo Creo Que a Hitchcock Lo sostenía también Una determinada creencia ¿Sí? En este caso La creencia de la fe católica Lo cual no quiere sostener Porque hay infinitos De electores católicos Malísimos ¿Está claro? ¿No? Pero es alguien que ¿Sí? Orgánicamente Tenía eso Entonces tenía algo ¿Sí? Que parte de lo pequeño Y todavía es un fil Que nos está diciendo Indudablemente ¿No? Es un fil Bueno, lo hemos analizado Muchas veces Creo que Fabio Estaba presente En alguna de esas charlas ¿No? Ya se ve venir Los años 60 ¿No? Es esa generación Ya de adolescente Que no quiere salir Precisamente ¿No? De la casa materna Pero la casa Por otro lado Es un infierno ¿Sí? Las salidas No son muy buenas Que digamos ¿Sí? Sí, sí ¿Eh? Destruye la idea Del home sweet home Norteamericano ¿Sí? Es un film Sobre la mujer ¿Sí? Y es una película Que nos Me permito decir esto Nos ponen aprietos Totalmente Por identificarnos Primero con Marion Cren Y después con Norman Meiss Y después con Norman Meiss Madre mía Con el que no nos identificamos Es con el psiquiatra Que curiosamente Lo que dice Es técnico Y científicamente Cierto No dice cualquier batata Es cierto Pero nosotros sabemos más Porque lo vivimos Porque lo vivimos Con Norman Meiss Sabemos otra cosa Es un film Que todavía Lo estamos pensando En cambio Hay films ¿No? Ya digo Que esté de veloquio Que no es Para mí lo peor Que es lo alegórico No es alegórico Pero evidentemente Es eso ¿No? O sea No podemos Creo que no podemos En todo caso No podemos ir A ver No podemos tolerar O soportar Alguien Que No solo que escribe Un poema De amor O una novela Pero menos un film Que ha gastado Un millón De euros De dólares ¿Sí? Y nos toma Dos o tres horas De nuestra vida Para decirnos Que el mundo No tiene salida O sea Si el mundo fue Y será una porquería Como dice Un pésimo tango Por otro lado Si fue Y será una porquería Chao ¿Qué hacemos? O nos suicidamos Nos vamos A un monasterio O nos dedicamos Que yo A traficar drogas ¿Sí? Nos dedicamos Al relajo Como dicen los cubanos Cosa que pareciera Que gran parte De la población occidental Está entregada Está entregada Y eso se combina Con el tema De que puedo Tener una idea De ah hice algo Desde el pensamiento Pero mientras tanto Estoy entregadísimo Exactamente Ese es el tema Me disfrazo Me disfrazo De progre Mientras Claro Exacto Exacto Porque ¿Qué idea? ¿Qué lo sostiene? Yo siempre En mi teoría En nuestra teoría Uso el plural Esto algunos ya lo conocen Al contrario Por modestia Si yo digo yo Mi teoría Es el maldito yo liberal Yo inventé Ah No, no No, no Para nada Es nosotros Porque Me considero heredero De una tradición occidental Que tiene dos mil Tres mil años Desde Pitágoras Nosotros Tratamos Arrimamos el bochín No nos equivocamos Pero como occidentales Desde Homero Creamos el concepto De piedad Y de libertad Se entiende Porque nosotros Algunos ya lo saben Entonces dijera Yo, yo, yo Yo un cazo Yo nada Bueno Es una gran forma De combate También con esta cosa Del individualismo Claro Exactamente Entonces nosotros Es que nosotros Hace tres mil años Pensamos eso No que inventé No sé qué cosa Particular O técnica Sobre todo El yo es técnico De alguna manera El yo es técnico Sobre todo Por ejemplo En computación Y en cibernética Yo, yo, yo Yo no Nada Somos nosotros Y el Perdón No, no Justo Había nombrado La alegoría Habías nombrado La alegoría Ángel Perdón Hasta que te tutee Sí, sí Mejor Este De alguna manera La alegoría Con esta idea De que es algo cerrado Y completamente Masticado Puede ser como El primer causante Para que nos entreguen Todo masticado Y claro Lógicamente Lógicamente Y si todavía Se aprecian films Donde la muerte Juega al ajedrez Con el protagonista Eso es un insulto De la inteligencia De la inteligencia Como diría Michael Corleone Y no tenemos Por qué tolerarlo Es cierto Que no lo tenemos A Nery La clemenza La mano armada El brazo armado De la crítica Cosa que Por otro lado No jodamos Este En el renacimiento Los pintores Se agarraban A piñas Miguel Ángel Tenía la nariz Torcida Porque se agarró A piñas Con un compañero De 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 la escuela Donde iba No recuerdo No recuerdo Cual era Que uno de mis Pintores Era cuchillero Este Si si Uno de mis favoritos Precisamente Que está ahí Caravaggio 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 debía Tres muertes Que Que terminó muerto En una En una costa En una playa O por ejemplo Clini Cuando presentó No los imperdonables Que está mal traducida La traducción correcta En inglés sería Lo imperdonable Bien Bueno Cuando estaba presentando Dice Bueno En realidad Hoy en día Dice Le pregunta al periodista Dice Bueno Pero en realidad Eso de matarse A duelo Dice Bueno Dice Que si yo Dice Habría que ver Hoy Hoy Ya nos peleamos Que si yo En la calle Un choque Te mando a mi abogado Te presento a mi abogado A lo mejor Esa forma Era un poco más Este Concreta De todo eso O sea La pregunta es eso Hemos progresado De alguna manera Pero Pero volviendo A la alegoría La alegoría Es Precisamente Platón llama A la caverna Donde uno está Encerrado Y ve cosas Obligatoriamente Porque está encadenado La alegoría De la caverna No la llama Ni el símbolo De la caverna Ni el mito De la caverna ¿Está? ¿Sí? Obviamente Se trata del cine Pero un cine En el cual Estamos encadenados En la caverna De Griffith Nacemos libres Ahora Claro Como decía un libro Betseller De mi juventud Y que hoy Merecería Merecería Una relectura ¿No? No tuvo la culpa Si fue Betseller El miedo A la libertad De Riffron O como decía Rambó La libertad Es infortunio La libertad No necesariamente Es este Algo necesario Tener libertad Eso es la libertad No quiere decir Que es algo A lo cual Nos entregamos Necesariamente La libertad Implica Tomar decisiones La primera Que hacemos Con nuestra vida O mejor dicho Como diría Rilke Que hacemos Con nuestra muerte Porque era un problema De la vida Que se termina ¿Si? Es un film Que tiene Ahí está Es un final feliz Claro Si tiene continuación Como yo creo Por fe En otro lado ¿Si? O se termina acá Termina acá Es un final Terriblemente dramático Entonces La libertad Es que hacemos Con nuestra vida Sabiendo que es corta Limitada ¿Si? La libertad No nos Libera de responsabilidades En tal caso Totalmente Totalmente Y la responsabilidad La libertad Es Yo la mejor definición Que tengo de la libertad Es para mí Ahí si para mí ¿No? Es una cosa Electiva Es la de San Agustín Libertad Es la posibilidad La posibilidad De elegir el bien De elegir el bien De la posibilidad Es decir Que no es seguro La posibilidad De elegir el bien Y en todo Entrega de bien Obviamente No llegando al santo Porque el santo Es la excepción El santo La santa ¿No? Que hizo Juana de Arco El mismo San Agustín Ya entregan su vida Tienen historia ¿No? A vos Eliminan su voluntad O tratan de eliminarla Este Pero para los que no llegamos A hacer eso Que somos de enorme mayor Es el bien El bien es sacrificar Algunas partes De nuestro yo ¿Si? ¿Si? De nuestra voluntad De vivir ¿Si? De nuestro egoísmo De nuestro apego A las cosas Algo que convoca Directamente El liberalismo Digamos Exactamente Algo que precisamente Exactamente Con liberalismo Es todo lo contrario ¿Si? De la libertad ¿Si? Está rechazando Esta idea De que el héroe Para el capitalismo Es un pelotudo Porque el héroe Sacrifica Entrega Para impedir nada Exactamente Exactamente De ahí que precisamente Creo que hemos demostrado Si se ven las películas Ahora de luego Que el cine de Hollywood El que creó el héroe Es totalmente antiliberal Es decir Hollywood fue Un alien Dentro de la sociedad Norteamericana Un alien creado Por judíos Y por católicos En oposición Al American Way of Life Esto Que digo Puede chequearse Con los films Agarremos Todo film Clásico Verdaderamente clásico Y vemos Que su postura La postura De John Ford No es la de Henry Ford Es fácil No solo leyendo Mis libros O asistiendo A mis seminarios Sino viendo Comparando Esos films Sí Y aparte Pensaba que En tal caso Esa idea Del alien O de desarrollarse Como antiliberal Dentro de ese mismo sistema Que le provee Pongamos que De los medios Pero claro Perdón que te interrumpa Es un tema fundamental Por eso Creó esa gran cosa Llamada Hollywood Con piscinas Que en realidad Ni tenían tiempo Para estar a la piscina Por lo que elaboraban Hay que recordar Que Betty Davis O Humphrey Bogart Entraban al estudio A las 6 de la mañana Y se iban A las 10 de la noche Marcaban tarjeta Entonces crearon Si es un simulacro Si es un camuflar Crearon el Oscar ¿Sí? La alfombra roja La piscina Beverly Hills Porque obviamente Si era un interno diferencial Que iban a estar diciendo Iban a ir a Washington O a Harvard Y decirle Mire nosotros Somos una banda De judíos y de italianos Estamos subvirtiendo El orden De los bancos neoyorquinos Sería como si Lenin y Trotsky Fueran al Al zar Que ya había caído A Kerensky En octubre del 17 Según el calendario antiguo 100 años A cumplir Y decirle Mire ¿Cuándo le viene Ven que tomamos El palacio de invierno? Hoy a las 3 de la tarde A las 4 Dígame si ha tomado el té o no Claro Es como Vitor Diciéndole a Sonny Que nunca sepan lo que piensan Exactamente Nuestro San Martín Entre tantas frases Que a veces son tantos sentimentales Que se recuerdan Será lo que debe ser Pero San Martín dijo Una cosa muchísimo más importante Si mi almohada Supiese lo que yo estoy pensando La quemaría San Martín El padre de la patria Todo eso El padre de la patria Dijémoslo de joder No sentimentalicemos a San Martín Y eso al contrario Para mí lo hace un chico más grande Es obvio La historia Es la historia De las conspiraciones El que dice Que no hay conspiración Forma parte de la conspiración Algo que inconscientemente Totalmente Para ser un boludo Claro Obviamente Desde luego que es así ¿Y en qué momento Cambia esto, Ángel? Porque digo Yo hoy veo El A ver Es como muy amplio esto Pero el cine de hoy Y ese cine, digamos Ese cine que tenía A estas personas A estos judíos y demás Que pensaban en subvertir Todas estas cuestiones Ahora Pero Sí, Diego Lo que pasa Que el cine ya ganó Cuando yo digo Que el cine llegó a su fin Es que ganó Ganamos 5 a 0 Ya le metimos Todas las películas Habidas y por haber ¿Sí? Heidegger decía Un poco exagerado Decía Que si nos quedara solamente El primer coro De Antígona No extraña Criatura es el hombre Con eso Si solo nos quedara eso De la cultura occidental Se podría pensar Yo creo Que si nos quedan 10 Que son 100 Son 100 Clásicos De Hollywood Podemos pensar Pero pensar también Es decidir ¿No? ¿Se entiende? Sí Y ese es el problema Nos decidimos O sea No se vive de acuerdo Aquello que entendemos Es difícil Y más hoy Con el pensamiento Están todos veloz Y que viene Para hablar de un film Más cercano Yo admiro Al Al sargento ¿Era sargento? McLean McLean Bruce Willis En Turemant Pero Yo no sé Cuánto sería capaz De hacer Pero trataría De estar a su altura Creo que En el segundo piso A mí me liquidan Recordemos también Una cosa muy importante De nuestra teoría Las acciones físicas Desde Homero Son traducciones Universales De hechos espirituales Y anímicos ¿Estás claro? Desde Homero En Homero Cuando se pelean Aquiles y Héctor Se pelean ¿Está? En tal caso Uno tiene que entender Que de ese héroe Que uno está ahí Que se está relacionando Uno puede llegar A un porcentaje En tal caso Por supuesto Por supuesto O entenderlo un poco Claro En todo caso No estemos tan cerca De Hans Gruber ¿No? Bueno Es que eso Todavía se lava Con esta idea De Ah Es una película Claro Bueno Sí, sí, sí Es una película Es un film Todo eso Y se le quita Como el lugar político El lado político Totalmente Totalmente Porque en nuestra época Como dijo El más grande pensador político Del siglo XX Que es Carl Schmitt Más allá de las contradicciones De su pensamiento Los momentos históricos En los cuales se puede haber equivocado ¿Y quién no se equivocó? ¿No? Porque es fácil ¿No? En mi época se decía En mi época Bueno 50 años atrás El Che Guevara No tenía que haber ido A Bolivia Claro Sí, pedazo de pelotudo ¿Vos dónde carajo fuiste? Es cierto Era asmático Sabía que había Una humedad terrible Era médico ¡Ay! Cierta lógica Pero bueno Se fue a sacrificar Estás sentado En un café Diciéndolo Claro En un café Diciéndolo ¿Se entiende? Vieron que es verosímil En parte Porque era asmático Y médico Y va a un lugar Selvático Que va a ir a una humedad De cien por cien Obvio ¿Ven? Pero para vos ¿Qué carajo hiciste? Marcáez Schmitt Llama nuestra época La época De las despolitizaciones Parece que fuera muy político Por ejemplo En este momento En este momento Digamos diez años A esta tarde ¿No? Argentina Parece que fuera un país Muy político No, era despolitización Total Política No hay que haya Cuarenta y cinco Marchas por día ¿Sí? Insultos por televisión Tres o cuatro elecciones Por año Eso No, no, no Para nada Política Es la definición De quién es el enemigo Si uno no define El enemigo El enemigo Ya ha definido Nos ha definido A nosotros ¿Cuál es el enemigo En este momento De la gente? ¿Está? Y por otro lado Si llegamos ¿No? Que a veces llegamos El enemigo Es el capitalismo Internacional Los fondos buitres ¿Sí? Bien Perfecto ¿Es eso solo? ¿Es solamente Un problema económico? ¿O hay algo Detrás de todo eso? De lo que somos Como sociedad En tal caso No, no, no El liberalismo No es una El liberalismo No es una teoría Económica Simula ser Una teoría económica Porque en realidad Es una metafísica Al revés ¿Está? A ver ¿Me puede explicar Un poco más? Claro, por supuesto O sea Es un pensamiento Antitradicional Es un pensamiento Que pone al revés Pone al revés Los fundamentos De la civilización occidental ¿Eh? Por ejemplo Acá bien Fabio Lo adelantaba ¿No? El héroe El héroe es un pelotudo No hay que arriesgarse ¿Se entiende eso? No hay que arriesgar El capital Menos un tipo Que arriesga su vida Un tipo que arriesga su vida Es un imbécil Quedaste en casa Y vas a estar calentito Tal cual Exactamente Entonces O sea Si Hollywood O el cine clásico De Hollywood Y el autoconsciente Como llamamos a este Solamente hubiera mantenido La idea del héroe ¿No? Que se sacrifica Por nada Además es una cosa Muy importante También para volver a MacLean Se sacrifica Primero por la mujer Después se sacrifica Por todo lo demás O sea Una imagen crística Este capitalismo Este liberalismo Que no es neo Es el de siempre Y no es El capitalismo Siempre fue salvaje Si no lo podemos consultar A Dickens Testigo de su Inglaterra Este Ya directamente Si tiene una novedad Como ya había 40 años atrás Visto Y Dicho Y pensado Y ensayado Muy lúcidamente Pasolini Poco antes de su asesinato El capitalismo anterior Digamos hasta los años 50 Comienzos de los años 60 Simulaba dos cosas No creía Pero simulaba Simulaba apoyar el arte ¿Ok? Fundación Y simulaba ser cristiano Básicamente ¿No? Religioso El de hace 40 años Le chupa un huevo Todo arte Y declara totalmente Que se caga En el cristianismo ¿Está claro? Ojo El anterior Simulaba interesarse Por el arte ¿No es cierto? Para evadir impuestos Comprar cuadritos Tener fundaciones Y todo eso Pero aunque sea más o menos ¿Sí? Lo simulaba Y simulaba sobre todo Vía su esposa O sus hijos Que Defendía ciertos valores religiosos Básicamente cristianos O judio-cristianos No Ella te declara que no Ella te declara que no Ella te declara que chupa un huevo Ella te declara que arte Espíritu ¿Sí? Trascendencia Le interesa Tres cuernos Estamos viviendo La inmanencia total Y ese es el peligro Pero ineludible Que hay que afrontar con Ahí está Con organicidad y heroísmo El que se tenga De los Redes sociales Ya Baudelaire Cuando acuñó La palabra modernidad En 1860 Se dio cuenta Que lo que se venía Lo que ya estaba instalado En su propia Francia En París La sociedad industrial Con chimeneas Explotación Era inevitable No se podía volver al bosque No había salido utópica Más aún El bosque ya estaba alquilado O lo estaban serruchando Hasta el último árbol Pero Sí se podía hacer algo Se podía pensar Críticamente Como oposición Pero teniendo en cuenta Que esta sociedad Esta revolución industrial O esta movilización total Como la llamó Junger Era imparable Esto es imparable ¿Está? Y en medio de eso Están los caucismos Obviamente Como lo ha dicho El así llamado Una bomba Exactamente Por año Tenemos diferentes causas La ballena El cruce No sé El mono azul El río No sé cuánto ¿Qué te viene siendo Más servil Al propio sistema Que otra cosa? Pero obviamente Pero por supuesto Porque después Por otro lado Queremos progreso Avance El avance Se va a crear Con su gran estilo Río El primer río En ser contaminado Fue el Támesis ¿Cuál fue el primer río En ser descontaminado? El Támesis ¿Por qué? Gracias a lo que más llamó La acumulación originaria O sea Explotó Y llevó a la muerte A millones De ingleses Antes de liquidar A unos hindúes Y con esa guita La acumulación originaria Descontaminó El Con el riachuelo Es así Si tenemos un capitalismo Digamos No de 8 horas Con despido rápido Con grandes ganancias Y con leyes sociales Reducidas a cero Vamos a descontaminar El riachuelo ¿Está? A mí me gustan mucho Las ballenas Desde que leí a Moby Dick Es uno de mis animales Favoritos Pero yo mataría Hasta la última ballena ¿Sí? Con tal de salvar O mejorar un poco La existencia humana ¿Está? O en todo caso No pongo hincapié En la salvación De las ballenas Sino en la salvación A lo mejor De mi vecino ¿Sí? Que está durmiendo en la calle ¿Sí? O que no tiene Donde caerse muerto El problema no sería Que hay que salvar O sea No es el problema Salvar las ballenas Sino el problema Es que nos corren del eje Hacia donde tenemos que apuntar Pero por supuesto que sí Y ahí viene la idea De que no En realidad sí Me gusta la ballena Pero me gusta más Curiosamente Aunque es un animal Bastante Singular Bueno Es el único animal Que mata por placer Así que tampoco Podemos hacernos Grandes esperanzas En el ser humano No es bueno No somos buenos Pero eso no lo dice La religión Lo dice la ciencia Lo dice la psicología Lo dice la etología Lo dice la biología Es el único animal Que mata por placer Ángel Me voy a poner Del otro lado Y le voy a preguntar ¿Por qué Necesitaríamos O necesitamos Tener ese reflejo Sobre héroes Digamos En el cine Digamos Pensémoslo en términos Porque es Es como Una suerte De modelo O arquetipo Al cual Tener presente Como valor O imagen ideal O tipo ideal Podríamos llamarlo Sabiendo Que no vamos A alcanzar eso Repito Y sabiendo Además Que las acciones Que representan No tienen Por qué ser Verosímiles Si no Lo que tiene que ser Verosímiles Es aquello Que representa ¿Se entiende? Si Por ejemplo Hay algo Pero el síndrome Claro Ya cuando McLean Se arroja Contra los cristales Con los pies Ensangrentados Bueno Yo ya digo Yo en el segundo piso Me liquida Pero lo que quiere decir El directo No es Que eso sea Verosímil o no Sino de lo que es capaz Y simbólicamente Lo que está haciendo Que es abriendo ventanas Rompiendo cosas Sacrificándose Derramando sangre Ya que en Navidad Sí En Navidad Muchos creemos Que nació el Salvador Y entonces Alguien que se sacrificó Por nosotros No dice Mire No Mire Yo probé No sé Mi primo Un día Se cortó un pie Y no pudo caminar más Claro Porque así no resiste Sófocles Ni resiste Shakespeare Shakespeare está lleno De inverosimilitudes En Romeo y Julieta Que se desarrolla en Verona Y un río Que atraviesa la ciudad En Verona no hay ningún río Así que la deuda La confundió con Florencia Donde sí es atravesada Por un río O Necesitaba Para Romeo y Julieta Que hubiera un río Él no juntó Inglaterra con Polonia Él juntó Inglaterra con Polonia En Ham Me está diciendo Inverosimilitudes Pero no son Inverosimilitudes Son Ahí está Una vieja palabra Licencia poética Entonces la licencia Yo escuché ópera Antes de ir al cine Mi ópera favorita Mimi La protagonista Muere En cuatro actos Pero agoniza Muere al final De tuberculosis Emitiendo unos dos de pecho Agudos De varias horas Bueno Pero eso me enseñó Antes de ir al cine Me enseñó Que nadie cuando estaba En el Colón O en la escala Si se ponen En una entrada En la escala Pero en el Colón O en otros teatros Bueno Se la viene el Colón Nadie El público No decía Che pido ¿Cómo puede ser? Si está muriendo Tuberculosis Tiene los fuellos ya partidos Ahora bien Atención Amigos Muchos de ese público Que no Porque ya estaban Acostumbrados A la ópera Hace 80 años Que la veían No le iban A reclamar A Puccini Verosimilitud Salían Iban a ver Una película De Hitchcock Y ahí Enchaban Las pelotas Con la verosimilitud Así que Hubo una pésima Transmisión También de la cultura La cultura Se había encerrado En pequeños guetos ¿Sí? Entonces estaba Aficionado al jazz A la ciencia ficción A la ópera ¿Sí? Al rock ¿Sí? Al blues Por ejemplo El tango es triste ¿Y blues Qué quiere decir En el norte Mucha gente Piensa que serán Azules Quiere decir Tristezas ¿No? Así que una tristeza Del sur norteamericano Y de ex esclavos Sería estéticamente Más válida Que la tristeza Con la humedad porteña Bueno en realidad Muchas músicas De étnicas Digamos En realidad Surgen de un sufrimiento Claro Lo que quiero En este aspecto Es marcar La mismo Tipo de justicia Para el cine Nada más Y el mismo Tipo de justicia Ya que estamos Para nuestro tango Porque el tango Todo habla Toda la lírica Que gracias a Dios La conozco Bien Tengo un libro Terminado sobre eso Pero bueno Paso inútilmente Creo que el chivo La lírica Desde que apareció 700 años Antes de Cristo En Grecia Con Zafo Y Alceo ¿A qué canta? Al amor desgraciado Si no hay amor desgraciado No hay poesía Si Romeo y Julieta Se hubieran casado No teníamos la tragedia Toda lírica Habla al amor No feliz ¿Sí? A que el objeto O la persona O sujeto amado ¿No? Se vol... Te traicionó Se fue Se murió Temprano Si no No tenemos poesía Ahora ¿Cuál es la única poesía En el mundo Que habla de la tristeza Y que la mina O el hombre Revisen muchos tangos Porque es al revés El hombre es el que se ha ido Y la mujer es la que trae Es muy igualitario Ya en los años 30 Igual está pensado O es el entendimiento general Que es machista El tango Para nada Para nada Solamente les diría Que revisen un tango De Gardel y Lepera Del año 34 Que se llama Volvió una noche ¿Se acuerdan? Donde precisamente El hombre piensa Que ve a la mujer vencida Y a la mujer Que lo ve a él También hecho bolsa Para nada Esos son como aquellos Que opinan Del cine clásico De Hollywood Vieron Cantando bajo la lluvia Dos películas de Lassie El cine clásico de Hollywood Es un sistema Una construcción orgánica Que lleva Muchos años Mucho tiempo Y muchos films Entenderlo Hablas del enemigo Y el concepto de Schmitt De política Y yo sé que tenés Una triada De elementos Para una crítica de cine Para una crítica de arte Sí Y para una crítica De pensamiento y político Es fácil Hay tres estadios Ya se da el primero Estamos pensando Ahí está Sobre el pensamiento Que es definir la otredad ¿Qué es lo otro para mí? Lo que se me opone Esos juegos Al menos cuando era chico Uno trazaba una línea A ver si sos capaz De cruzarla Definir la otredad Ya si hay eso Hay arte o pensamiento Ese es un ejercicio Muy difícil también Es el fundamental Si no tenés la otredad ¿A qué te opones vos? Perdón Es el famoso ¿Para qué carajo vivís? Hay algo que se te opone Eso en el sentido histórico Lo que se te opone Siempre va a ser la muerte Enfermedad, la muerte El dolor Y tenés que estar preparado Para eso Con prepaga Con hospital público Tenés que estar preparado Pero históricamente Terrenalmente De manera inmanente Es cuál es la otredad Que es aquello Que se me opone necesariamente Punto dos Y ahí ya tenemos Una gran obra De pensamiento Política Sí Fílmica Aún cuando no estemos De acuerdo En su oposición En la obra En la obra Ah, por supuesto Sí, sí, sí Claro, claro Sí, sí Por ejemplo El poeta O el autor de films Pepito Define una otredad Y esa otredad No es la nuestra Ah, sí, por supuesto Pero ya me dice ¿Quién es? Puedo debatir Yo no puedo debatir Con alguien Que me está preocupado Porque eliminen La corrida de toros En España Como si eso fuera El centro del universo ¿Sí? O terminar con las grasas En las dietas Puede ser un consejo En todo caso Tengo el colesterol alto Bueno Para con las grasas Claro El segundo Paso Es que esa persona Ese autor Repito Artista Poeta Filósofo Una vez definida La otredad Me diga Ponga en escena Declare Poética Filmicamente Políticamente ¿Quién es Aquel O aquellos Que se oponen A esa otredad? ¿Sí? Sea clan Grupo Religioso Histórico Político ¿Correcto? Ya me dijiste La otredad Esa es tu otredad Bueno ¿Con qué O a partir de qué La enfrentas vos? Y tercero Y ahí estaría La obra genial Una vez que tenés Definida la otredad ¿Quién Enfrenta la otredad? Es que tiene Como reemplazo A esa idea U otredad Que combate Hagan la prueba Es científico Pueden aplicarlo Desde o menos En adelante Y en los films Es clarísimo Pensaba en el padrino Hablabas de clan Bueno Ya directamente Claro Por eso es Sobre todo por un concepto Que a veces escucho Y me parece errado Y la otra vez Lo hablábamos con Adrián Smugler Sí Que mucha gente Dice no Porque este mundo Está gobernado Por los corleones ¿Cómo? Me parece que la vieron mala Claro 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 Lógicamente Para nada Para nada Es una figura Apologética De la familia Corleone Pero justamente Con esta cuestión De ¿Qué es la otredad? Bueno Lo que pasa Es que acá se confunde Una sociedad Secreta italiana Que tiene más de mil años ¿Sí? Muy seria Y muy respetada En el sur de Italia Yo soy del sur de Italia ¿No? Obviamente Este es una leyenda negra Terrible Pero bueno Es una sociedad Secreta Patriótica italiana Creada hace Casi mil años Y que tuvo Sobre todo Porque hay que Hay que tener historia Tuvo sobre todo Un gran reflorecimiento Cuando en 1870 En Italia Que es un país Formal Pero Digamos Dividido En diferentes fracciones El norte Como pasó en Estados Unidos ¿Sí? El norte Piamontés Como explica el gato pardo ¿Sí? Nos invadió Y hizo una Italia ¿Sí? Unida A su piache ¿Cómo pasó con el norte Y el sur En Estados Unidos Cosa que ahora Voy a dejar aparte Porque el cine De Griffith Ya lo trató Muy bien Entonces Esa sociedad Secreta Reapareció Precisamente Defendiendo Los intereses De dominación ¿Sí? Que el norte Industrial Básicamente Piamontés Básicamente La Fiat Seguro que no Me van a regalar Un coche Quería imponer En el sur Más tradicional De cultura agraria Exactamente Como pasó La guerra civil Norteamericana ¿Sí? Y ahí apareció Reapareció ¿Sí? Y como explica Mucho mejor Que esto Y que lo todos nosotros Coppola y Mario Puzo En el padrino 2 Reapareció Cuando precisamente Este No solo se estaba Tironiado En una injusticia Terrible ¿Sí? Con un gobierno Huasco ¿Sí? Corrupto Sino que conmismos Italianos Como Fanucci Explotaban A sus propios Paisanos Y como una necesidad Histórica De protección Y de todo eso ¿Está? Lo que pasa Que acá ¿Qué es eso? Hay un empresario Corrupto Y ya es un mafioso ¿No? Bueno La utilización De la palabra Mafioso Sí Exactamente Es muy distinto Además que es muy distinto El gangsterismo Que la mafia ¿Sí? El gangster ¿Era hombre libre El origen de la palabra? Yo recuerdo De la película De Howard Hawks De Scarface Que el gangster Era originalmente Hombre libre Claro El gangster El gangster Es partidario De un gangster Pero en realidad El gangsterismo Norteamericano O el AMPA Inglesa Aparecen como Subproductos De En eso tienen Alguna relación Con la mafia Y las diferentes sociedades Secretas Suritalianas Como la drangueta Calabresa Y la camorra Napolitana Aparecen como A ver Un poco como El gauchaje Nuestro ¿Sí? Un poco como La lección De gauchaje ¿No? De personajes Como el chacho Peñalosa Felipe Felipe Varela ¿Eh? Todos ellos Como formas De oposición A la invasión Del capitalismo Industrial liberal ¿Está? A los que se los llamaba Bárbaros A los que se los llamaba Bárbaros Exactamente ¿Eh? Ahora bien Hay que tener otra cosa Una clave Que por cierto También en la saga Del padrino Se explica perfectamente Bien Así que sería ¿No? Voy a pedir disculpas A vuestros oyentes Porque esto ya es Lo que voy a decir Es como dos más dos Son cuatro Toda sociedad secreta Cuando logra Algunos de sus objetivos Se estanca Y ahí cuando se estanca Se corrompe Entonces la sociedad secreta Para los fines Con los cuales fue fundado Que es para la protección De determinado grupo ¿Sí? Étnico Político Cuando logra sus fines ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Se entiende? Se convierte en parte Del propio sistema Digamos Si una sociedad secreta Ha ejercido la violencia Defensiva Durante cien años ¿No? No sé Esto lo pregunto Porque tengo un gran respeto Por eso Pero ahora que el ejército Republicano Irlandés Admiradísimo por mí Ah Este No ha entregado las armas Pero digamos O sea Renunciado A la lucha armada Para mí fue un error Lo ha aclarado Aunque con Inglaterra No hay que tener compasión Porque seguramente Nos va a traicionar Va a traicionar Todo pacto Muchos de que hayan vuelto a su casa Después de estar años en la clandestinidad No creo que vuelvan a su casa Para poner un pub Y servir whisky Muchos de ellos Muchos de ellos Esa fuerza Que han acumulado Generalmente La utilizarán Lamentablemente Pero fatalmente Para acciones delictivas ¿Sí? Eso es lo que pasó Con la mafia O con ciertos sectores De la mafia norteamericana Con ciertos sectores Del Ku Klux Klan El Ku Klux Klan Como bien explica Griffith Y explica El nacimiento de una nación Fue una sociedad patriótica ¿Sí? Para defenderse De los horrores Y las violaciones Que los yanquis Cometían en el sur ¿Sí? Hoy en día No hoy en día Por lo que pasó ahora El otro día De hace 50 años Se convirtió En una organización Totalmente racista Xenófoba Y no antinegra Es anticatólica Y antijudía ¿Entiendes? Toda sociedad secreta Al lograr De alguna manera Sus primeros fines Que son de protección ¿Sí? De genera En cosas ¿Sí? Y eso pasó de Perdón Por eso en el padrino Tom Corleone Insiste tanto En no entrar en las drogas Porque eso va a debilitar La moral La que ellos tienen Pero eso no Ahora Otra pregunta ¿No se debate Con esta idea Del tempi-campi Del tiempo cambia? Sí, sí Claro, claro Lógicamente Lógicamente El líder El conductor De un grupo Secta Elite Son elites Todo grupo Tiende a convertirse En elite Esta es otra ley Fundamental De un gran pensador Político italiano Que era Vilfredo Pareto Siciliano También Todo grupo Tiende a convertirse En elite Aunque no lo quieren Inconscientemente Si tiene una verdad Una teoría Una filosofía Ojo Los platónicos Eran una secta Los cristianos Al comienzo Eramos una secta Los marxistas Al comienzo Ni hablar de los grupos Anarquistas Todo grupo Tiende a convertirse En secta Que quiere decir Sector Un sector Un sector Que se separa De la totalidad Ese sector Que se separa De la totalidad Tiende A convertirse En algo Que no es Exactamente Lo mismo Sino sería El paso superior De la secta Que es La elite Y toda elite Quiere imponerse Por eso Necesariamente Toda elite Que quiere imponerse Tiene que ser Enfrentada Por otra elite De alguna manera Es como La dialéctica Hegeriana Su último Hay una Suspegación Hay algo Si Hay algo De eso Hay algo De eso Hay algo De eso Hay algo De eso Si La diferencia Sería Claro Bueno Fundamental En cuanto a La dialéctica Hegeriana Que esto Es una construcción Meramente humana El hombre Separándose De ciertas fuerzas Y en realidad En sociedades Bueno Como la mafia Como la saga De los corleones Todo esto Está Esto está Clarísimo En la tercera parte Sostenido Por algo Que no es humano Por algo Que es trascendente Religioso Mítico Si Aquí hay La superación Hegeriana Se daría De bruces O chocaría Contra La interpretación Tradicional Cristiana Trascendente Más bien Sería Maquiavelo Más que Hegel El que sostiene Eso Perdón Justo Estamos hablando Del padrino Y es Uno de los puntos Más altos De la autoconciencia En el cine Por supuesto La autoconciencia Es Según nuestra definición Nuestra Nuestra definición Es saber Que se sabe Y saber Que se sabe Saber que se sabe Más o menos Salvo que tengamos Todos sabemos Que estamos sabiendo Es un poco El pienso Y por lo tanto Existe De Descartes Ahora La autoconciencia Exige No exige Esto es interesante No nos pide A nosotros Che miren Que hoy entra La autoconciencia Hoy es día de Claro Es como pasar Del universo Tolemaico Al universo Topernitiano O al universo Newtoniano Y andemos Vamos a ver En que universo Físico estemos Digamos en el Heisenberg En el cuántico Estas Transformaciones O descubrimientos Físicos Si yo no quiero Estar en un universo Newtoniano Mire Usted Es de palo Es como parte Como pasa En la evolución biológica Hemos llegado A determinado grado De evolución biológica Ah yo no quiero estar Bueno Muy bien En el grado De la autoconciencia Es saber Que se sabe O sea Ya no es El mero acto De saber Sino saber Que es lo que se sabe Y claro Eso da miedo ¿No? Vieron Misión a Marte El rey antepal Bueno Perfectamente Uno solo Se quiere quedar ¿Ese saber Qué es lo que se sabe Tiene relación Con poner límite Al entendimiento Que esta definición De crítica Quizás Incorpora 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 La definición De crítica Pero ya es una crítica Que tiene Como Que afilar un poco El lápiz ¿Se entiende? O sea No puede ser Una crítica Como te diré Pone límites Al entendimiento ¿Sí? Pero la frontera De su conocimiento Se amplía Un poco más A ver Claro Siempre Pero la frontera Es el límite Que antes poníamos Ahora Es un límite Una frontera Que hay que poner En sectores Quiero decir En espacios Muchísimos más grandes ¿Sí? Es un límite Pero si antes Teníamos que poner Un límite A una manzana Ahora lo tenemos Que poner A un país ¿Sí? Ahora sabemos Más Como decía El gran Teólogo Y antropólogo Francés El sacerdote Pierre Tellier de Jardin Cuya imagen Está tomada Para el padre Carras El padre Merrin En el exorcista Tellier de Jardin Decía Que nosotros Estamos ante Un umbral Nosotros ya sabemos Curiosamente Sabemos todo ya Conocemos el ADN Y conocemos El espacio exterior Así que Por decirlo No gruesa Rápido Sintéticamente Conocemos El plan de Dios Conocemos Cómo nos hizo Por dentro Y cómo nos hizo Por fuera ¿Sí? Entonces estamos Frente a un umbral ¿Qué quiere decir? Si ya la humanidad Porque esto es el ADN No es que lo tiene un país El espacio exterior Puede haberlo encaminado A un país Pero ya está ¿No? Es universal Si nosotros ya sabemos eso Sabemos el plan divino ¿Para qué carajo Nos seguimos peleando Y matando? Esa pregunta Es expandir Digamos Exactamente Es dar un paso más Claro Entonces tenemos miedo Como dice Tellier de Jardin Decía Murió en el 55 Igual que sus escritos Fueron prohibidos Y recién se conocieron En el 57 58 Era un sacerdote jesuita Nosotros estamos Frente a un umbral Donde detrás Es como Los agonistas De misión a Marte Vieron que está En el umbral Entiende todo Pero uno solo Se quiere quedar Otro extraña a la mujer Otro la viuda Me quiero volver Uno solo Jim Es el que da El paso más Pero nosotros no Así que en eso Prefiere bastante Todo el film Está basado En la teoría De Tellier de Jardin Siendo además Respetando Que es una película De género No nombran A Tellier de Jardin No lo citan Incluso las teorías Del ADN Las hacen con Maní con chocolate No es que termine La película Y dicen Gracias al señor No, no, no Con el rock and roll Por cierto Hay que decirlo Es una respuesta puntual A todas las tonterías Propaladas Por 2001 Cada escena Cada cosa De misión a Marte Es una respuesta A 2001 ¿Sí? Por eso no pone Música de Ligeti Ni así habla Barzalatusta Sino que pone Un rock and roll ¿Sí? Porque precisamente Lo que se encuentra No es eso ¿No? Esa alegoría Del padre Que echa de la cama Al hijo Y todo eso Bastante elemental Sino que es algo Claro Lo que conocemos Conocemos la historia De la humanidad No como enigma O como alegoría Puntualmente Le responde Punto por punto A domingo Cosa que habla De una generosidad De breve Antepalma Que yo no concebiría Verdaderamente No responder A semejante imbecilidad Es verdaderamente Un grado De cristianismo Que yo no tengo Yo creo que se apego A hacer un de sola Pero Entonces estamos Frente a ese umbral Lo queremos pasar O sea Si quisiéramos vivir Como lo que se llama Una socialización Una planetarización Planetización ¿Sí? Porque le diría Todo este conocimiento Tendríamos una planetización Ya sabemos Cómo funciona El mundo Ponele que a lo mejor No pusieran a Dios Un plan divino Pero sí Cómo funciona Nuestro cuerpo Exactamente Se pueden controlar Enfermedades Y sabemos Del espacio exterior ¿Sí? Conocemos toda La Vía Láctea Entonces ¿Para qué seguir? Porque no queremos Cruzar el umbral Tenemos miedo Ahí Tellier de Jardens Dice Que de no cruzar El umbral Esto recuerdo Que lo dice En los años 50 Aunque conocido Poco Si eso no sucede El mal Conocería Formas como nunca Antes Fueron conocidas Y creo que lo que está pasando En los últimos años No nos animamos A cruzar el umbral Por ende El mal vino Con todo El mal se enseñorea El mal conoce Formas totalmente Terroríficas Estamos viviendo Momentos Lo que se llama ¿Qué es la movilización total? Porque lo empleo tanto Es que no hay neutralidad Eso nace en la Primera Guerra Hasta la Primera Guerra Se respetaban Determinadas aldeas Campos cultivados Las mujeres y los niños Primero Nadie es neutral La movilización total Es el fin De la neutralidad No hay país No hay género No hay edad Más aún Ya no solo se hace Terrestremente Sino que a partir De la Primera Guerra La guerra se lleva A lo aéreo Ya a lo planetario Y ya a lo submarino Esa es la moda Entonces frente A la movilización total Frente a este grado De movilización total Quedaría cruzar el umbral Evidentemente Ya con el desciframiento Del ADN Y demás Patatín patatán No lo queremos cruzar Y el mal está conociendo Un grado como Pero hay otra cosa Hay a tratar Si me permite Es que el concepto De mal Hoy ha sido reemplazado Por el concepto De enfermedad O de crimen O de locura Que no es lo mismo Todos estos films Que amamos Halloween O el exorcista Cameron Siguen manteniendo Que el concepto De mal Existe Que no es solo Enfermedad O crimen Sino que es algo Llamado mal Hay algo llamado mal ¿Sí? Que no es la mera negación Del bien Sino es algo Que no puede crear ¿Qué es el mal? El mal es no poder crear Es una suerte De impotencia Metafísica Es no poder crear Un hijo Un libro Un árbol Como se dice Con frase de almanaque Pero no poder crear Algo propio Crearse como persona ¿Sí? No ser el atleta Un sein volta Aunque bueno Así No termino muy bien No quiere decir Ser un record man Ni ganar la copa Davis Ni nada Sino No poder crear algo No, porque eso Es como el camino Del éxito Exactamente No es el camino Del éxito Es lograrse Transformarse Como persona Vos antes decías El tema de que Bueno, el cine ya ganó Por goleada Eso tiene que ver Con esto de Bueno, ya llegamos Hasta ese límite Totalmente ¿Y lo pasamos o no lo pasamos? Y tenemos miedo Me incluyo, eh Entonces No hay gente cree Que yo estoy hablando Perdón No crean que estoy hablando Del otro lado del umbral Somos parte de ese miedo Todos Totalmente En todo caso Creo Que ocasionalmente Y esa sería La diferencia De algunos de nosotros Cuando escribimos Cuando enseñamos ¿Sí? Cuando damos reportajes Lo pasamos un poquito Por ahí pasamos un piecito Y a ver qué pasa Intentamos eso Y tratamos también De vivir Insisto Con enormes dificultades Nuestra vida cotidiana Acorde A eso que sabemos Yo no puedo vivir O sea A ver Mucha gente no se lo pregunta Pero no podemos vivir Aritméticamente Aritméticamente ¿Sí? Volviendo a contar Con los dedos ¿Sí? O sea Sería absurdo ¿Sí? Ni volvemos a tomar A qué sé yo A tomarnos la fiebre Salvo ocasionalmente Con Con la mano a la frente O con termómetros Y todo eso No podemos pensar El dolor de cabeza Preaspirina O mejor Tafirol Ya está ¿Sí? En el campo Del pensar y poetizar ¿Sí? De alguna manera No podemos vivir Vivir ¿Sí? Como si el padrino O misión a Marte O Titanic No existiera Sería parte del individualismo también O esa cosa De la negación de la historia Está Está Sabiendo que eso existe ¿Sí? De que es un ideal No vamos a llegar Pero que el ideal es ese Que la meta es esa La meta es saltar Cuando el otro salta El acto de amor Es un acto de sacrificio El acto de sacrificio ¿Sí? Aún pensado No de manera religiosa Sino de manera sacra O laida Es un acto de Abrogar Ciertas Condiciones De Egoísmo Y de felicidad Particular Que tenemos En aras de otra cosa Y ahí me quedó A la mitad La pregunta Por favor No habíamos pasado No, no Pero me llevó a más No pasamos El umbral O no pasó El umbral Es el cine Cuando llegó A ese lugar De autoconciencia Y entonces El mal empezó A tomar formas Brutales Sobre el cine Así es Así es Así es Si hoy se hace Un cine No es cine ¿No? Digamos ¿Cómo podemos llamarlo? Films No son cintas de celuloides Largometrajes Largometrajes Cosas Claro que indudablemente Algunos directamente Proponen el mal Y otros peor Porque no tratan Absolutamente de nada Y al tratar Absolutamente de nada Evidentemente ¿Sí? Es un indiferentismo Absoluto De ahí la Intrascendencia Entonces me pensaba En esto que vos hablás De lo inflacionario Sí Hay una Si me podés Por favor Sí Es y no es lo mismo Miren que ahora Se usa la palabra estética Para Para el look De la película Esta película Tiene una estética tal Perdón La estética Es la ciencia ¿Sí? Que interpreta ¿Sí? La belleza O no La estructura De la película Pero no tiene una estética Por sí misma ¿Se entiende? Puede ser Puede ser El look De la película Para usar un término El aspecto visual El aspecto visual La estructura Pero la estética La estética Es algo que todavía No tiene la película ¿Sí? ¿Entienden? Si la divina comedia No tiene una estética Es la estética La que trata De entender La divina comedia La estética Es la ciencia De lo sensible Que trata De entender De aplicar Esa sensibilidad A otra obra Pero no viene eso Sería como Que si bajara Un racismo de uva Y ya es vino No La estética Sería La transformación De ese material Primero En vino O sea Explica Por qué es eso La estética Es la ciencia De lo bello De alguna manera La manifestación De lo sensible Que tiende A lo bello Pero ya no viene eso Si una película Todas tuvieran estética Serían todas De alguna manera Vacunadas Bueno Estos errores De Calificación Entonces Estos errores De adjetivación El que no se escucha Algunos de los que no se escucha Dicen Bueno Pero Ángel Se habla como se puede Se entiende No, 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 no El lenguaje Es lo fundamental Ahí hay otra cosa También que me llama Como dice el lugar común Poderosamente la atención Tanto hinchar las bolas Con el pobre Lacan ¿No? Tanto, tanto Lo más que se ocupa Es el lenguaje ¿Sí? El lenguaje El inconsciente Articulado Como un lenguaje Entonces Ocuparon tanto eso Y la precisión En el lenguaje En el pensar Es fundamental El pensador El pensar y poetizar Que para mí es lo mismo La poesía y filosofía Es lo mismo Se basa precisamente En purificar El uso de las palabras Por el mal gasto El deterioro Que ha provocado la tribu Malarmé decía Que el poeta Es un chamán Que cura El uso De las palabras De la tribu Por el uso Entonces es fundamental Eso ¿Qué es el pensar? Por ejemplo Para enseñar a escribir Crear conceptos Sin conceptos No se puede escribir Sin conceptos No se puede pensar ¿No? El concepto Desde luego Es un condensado Que no es una caja fuerte No es una cosa inviolable ¿Sí? Puede ser modificado ¿No? Pero es algo Que necesita Precisamente Ser Manifestado En palabras Y en definiciones Hasta que Se le oponga Todo concepto Siempre es polémico Cada vez que uno Articula un concepto Es polémico Lo sepa o no Cada concepto Filosófico Es polémico Con respecto a otro Es mejor si lo sabe Me había quedado Con la idea Antes Esta De Cuando Ya se había llegado Hasta un límite Vuelvo a trabajar Con el tema De la autoconciencia Y vos Muchas veces Has manifestado El tema De Que uno de los Primeros Atisbos De ese mal Es lo inflacionario Lo inflacionario Nuestra época Es la época De la inflación De nuevo Todos los conceptos Económicos Todos los conceptos Económicos O políticos Son verdades Teológicas O metafísicas Secularizadas Esa sería Para mí Y para algunos más ¿No? Esto viene ya De unos cuantos años ¿No? Ya tiene 200 años Desde que apareció El capitalismo Y la revolución Industrial Los conceptos Meramente Técnicos O científicos Son conceptos Teológicos O metafísicos O simbólicos Secularizados ¿Qué quiere decir? Le han sacado La parte trascendente La inflación ¿Qué? Es exceso De material circulante ¿No? ¿Económicamente ¿Qué es? ¿Cuándo tenemos inflación? Cuando hay exceso De moneda ¿No? Y cada vez vale menos Si hay un exceso Si fuera poca Vale más Vale más Bien Nuestra época Es la época De la inflación Pero la inflación También es eso También se dan Los valores espirituales Volviendo al padrino En cuanto se firmó Terminó el padrino No la podían prohibir La boicotearon Le hicieron malas críticas Pero vieron todas Las películas Y series Sobre máfia italiana Que se hicieron Después de Halloween Que hicieron Aparecieron los Martes 13 Los Freddy Krueger Y las continuaciones De Halloween Exacto La van La van Inflacionando Entonces La moneda originaria La moneda sostén Pierde valor Porque aparte Cuando se habla De toda esa serie De películas No, pero son todas Una porquería Claro, claro Por ejemplo Ahora el seminario Que empezado Que hemos comenzado La semana pasada Es sobre Terminator Y yo sorprendido Tuve que aclarar Que era Terminator 1 y 2 Porque son las únicas Que hizo Cameron Gracias a Dios Claro Porque son las únicas De autor Después que el autor No tenemos Que se ensucie las manos Necesite guita Necesite Porque Lo que son los impuestos En Estados Unidos Recordemos Entonces Se llega a cierta posición Y bueno Venden los films Y todo ese tipo De cosas Pero es ahora Esa es otra desgracia De la autoconciencia Este ejemplo Espero Creo Y espero Que es transparente Si el Hollywood clásico Esos productores Presentados como seres Con enormes cigarros Ávidos de sexo Y dinero Nada más Hubieran sido Tan, tan mercenarios ¿Cómo no se les ocurrió Hacer Casablanca 2? ¿Quién no lo hubiera querido? ¿Qué pasó con Ilse? Se fue Volvió Claro 3, 15 Hubieran hecho O la precuela en París O la precuela en París Ni hablar Que después lo hicieron Psicosis Sí Hubo 3 más ¿No? ¿Cómo no se hizo La continuación De Olas Bautil? ¿Cómo no se hizo La continuación De la diligencia? ¿Cómo no se hizo La continuación De Vértigo? ¿Por qué? Entonces No era que solamente Eran ávidos de dinero Porque sabía Sí Tenían que acumular guita Porque si no Eso era poder Sabían que Que si hacían Muchas secuelas Se iba a perder El tiempo Para pensar En lo original Ahora es al revés Como no están Los grandes estudios ¿Sí? Y hasta un Coppola O un De Palma Se la tienen que arreglar Solos ¿Sí? O transar Con multinacionales ¿Sí? Porque los estudios Hoy son multinacionales Ya no están Los Warner Los Sano Los Meyers Que son los co-creadores Del siglo Son como los Medici De este renacimiento Y entonces De luego Tienen que hacer Esas concesiones Confiando Que Hace falta mucho En que cierto Espectador Sabrá No solo Directamente Diferenciar Sino Decidir Que los films Que valen la pena Que son los originarios Que los otros Se hacen por necesidades Comerciales O por necesidades Que el director Necesita Pero vos pensás Que el espectador Actual Con esta cuestión De estar tan bombardeado Digamos De información constante Y esto que hablamos Al principio De la charla Está Menos entrenado Por decir Que un espectador De una época previa Porque ir al cine Era una ceremonia Yo Ya con una edad Bastante grave Llegué a ver Los últimos momentos Había de prepararse Para el cine Aun inconscientemente Una ceremonia La sala oscura Además Un corto Una serial Antes Una película De clase B No 28 millones De publicidades Yo sé Claro El cine era eso Los reemplazaron El llanero solitario Por chungo Exactamente Exactamente Y al mismo cine La misma topografía La misma escenografía La misma arquitectura Del cine Era entrar en un lugar Hoy es una extensión De un shopping Igual Lo importante Perdón Es que el cine Se puede ver Aún en el reloj De Dick Tracy El cine Es lo extraordinario Puede verse En cualquier soporte Yo hace años Que veo y reveo Films en la computadora ¿No crees que eso afecta A como estuvo pensada La película originalmente? Viste que hay puristas En ese sentido Y el purista Generalmente Tiene con el puritano Como lo que yo veo En el cine No es generalmente Este Si el color Este Verde De vértigo Está En unos grados O gigas O no sé qué Yo quiero saber Y seguir investigando Qué carajo significa El verde En vértigo Claro No es el pantone Número tanto Si no No desdeño Que se ocupa de eso Y puede ayudarme A mí lo único Que me preocupa En vértigo Es contar Las veces Que se sube Al campanario Qué significa Cada campanario Y cada vez Que aparece El color verde Entre 10 millones De cosas Mientras eso Esté en el film Lo puedo ver En una pantalla Televisiva Desde luego No me niego Si hay un reestreno En verlo en pantalla En celuloide Por ejemplo No tengo ningún problema Pero creo que Tenemos que buscar Más el sentido Y de las películas Actuales O de los últimos 10 años ¿Cuáles te parecen Que trabajan Este concepto Del cine O que te hayan Impactado Si alguna Bueno A mí las últimas A mí me sigue Fatal Tiene 10 años Un poquito más Un poquito más Casi 15 Bueno Avatar Avatar Me ha gustado Muchísimo Este Qué más Porque está Esta sensación De que estamos Condenados A que Aparezca de nuevo De Palma O aparezca de nuevo Cameron Sí Sí Es cierto Es cierto A ver Depende de la postura Con la cual Se vaya al cine A mí me encantaría Que apareciera Una nueva generación Y nuevos autores ¿No? Después de Cameron Más jóvenes Cameron Carpenter Pero Vuelvo a repetir Para mí Lo que ya ha hecho Es tanto El material De estudio Y de placer ¿Sí? Que no extraño Que no lo hagan Nada ¿Sí? ¿Sí? Y no Francamente No me preocupa Porque no estoy En un estado Cinéfilo Y por otro lado También Y gracias a Dios No tengo que hacer Trabajar En un Multimedios Donde tengo que hacer Críticas Toda semana Si duraría Porque obviamente Lo único que estuve No se puede hacer Entonces ¿Qué pasa? Muchos Críticos Periodísticos Tienen que descubrir Prácticamente Una obra Paestra por semana Pues si no Pues si no Los da en el buque Los rajan ¿Sí? ¿Está claro? Es más de una crónica Sobre la película Claro Y muchos de ellos No tienen un plan B Yo hace 40 años Que doy clases Doy seminario O sea Trabajo orgánicamente Muchos de ellos Si se quedan sin laburo En un diario En una revista En un canal de televisión Van a tener que pedir trabajo Como cajeros en coto Cosas que Donde tampoco Los van a tomar Y como ya han entrado En un grado suntuario ¿Sí? Han piantado del barro Al asfalto Como diría La milonga ¿Sí? ¿No? Han viajado Han conocido Algunos telitos De semilujo Y ya no quieren Entonces venden ¿Te entiendes? Sí, sí, sí También hacen la gente Publicitar Claro Yo jamás vendí una crítica Yo jamás vendí una opinión Pero Tuve un plan B ¿Cuál es mi plan B? Este año Cumplo 40 años No digo que lo celebremos Exactamente Empecé a dar clases Y seminario En el año 77 Imaginen el año Pero aparte Del fuera de campo político ¿No? Que no era No era chiste ¿No? Porque haber vivido eso Fue verdaderamente Temible Y no solo En un solo lugar ¿No? Porque había un enfrentamiento Donde podían volar cualquiera Había delaciones Bueno Pero aparte Cuando yo empecé a dar clases No había DHS ¿Sí? Entonces yo me explico Había algo de Eran clases como De religión En el sentido de fe Yo decía Psicosis Está en la escena Y el espectador Perdón El alumno Tenía que crearme a mí Pero no sé si ¿Se entiende eso? Apelabas a la memoria Tal como el cine Digamos En ese sentido Claro Por eso gracias Yo esperé a publicar Mi primer libro teórico El concepto del cine En el año 2005 Porque ya existía El DVD ¿Ok? Entonces lo que digo Lo que sostengo Puede ser Chequeado Corroborado Por la imagen ¿Está? Hay otra mano No se preocupen ¿Está? Lástima que nos tengamos Otra cosa más fuerte Pero es un horario Un poquito Sí Lamentablemente La próxima la hacemos de noche Claro Con un buen chino Exactamente ¿Eh? Entonces eso Va muy difícil Pero obviamente Hoy Esto tendría que ayudar muchísimo Muchísimo Son pocos Tengo Pero a lo largo Me salen ¿Cuántos son los que digo Miren la próxima semana Vean Misión a Marte? Hoy Perdón La bajan por internet Sí, claro La pueden Perdón La pueden detener ¿Sabes lo que es? Haber en mi época Películas Que las veías En copias horribles Este Y capaz que la bajaban A la semana de cartel Sorcerer bajó A la semana de cartel Durante Sorcerer durante Treinta años Fue un recuerdo Para mí Es cierto Esa semana La vi todo los días La última ola Que era una prueba Extraordinaria Me propuse verla Las tres Las cinco funciones Durante todos los días De la semana Para aprenderla de memoria No estoy hablando De ningún acto De heroicidad Gracias a Dios Tenía tiempo Mi memoria Funcionaba Pero hoy Que se tiene ello Hay que aprovechar Ese tipo de cosas Y de elementos Hay que contar Una cosa fundamental Para pensar Sobre todo Lo estético Es contar cosas Yo el primer libro Que leí de estética Antes de estudiar Con algunos maestros Tanto en Italia Como en Argentina Yo en Italia Estudié con Giro Dorfles Todavía vivo Mi maestro Mi maestro Tiene 107 años Espero aunque sea Imitarlo en eso Como aquí Pero antes de eso El primer libro Yo de estética Que leí Que se llama Es un libro Sobre Es un libro Alemán De Martin Balzer Publicado por Sur Publicado en la colección Que dirigía Murena Es una descripción De una forma Es la tesis universitaria De un escritor alemán Que después Como escritor De ficción No me interesó tanto Que se llama No Robert Balzer El escritor suizo Que termino en un manicomio No Martin Balzer Es un alemán Su libro En el año 50 Es su tesis universitaria Sobre Kafka Y se llama Descripción de una forma Bueno ya Kafka A ese momento Había 17.000 Interpretaciones De que carajo Quería decir el castillo El tipo Se propone lo siguiente Contar Cuantas personas Con barba Hay Cuantas ventanas Cuantas puertas Y cada vez que aparece Una puerta Que es esta puerta Y yo creo que Esa es la primera Lección Cuando me pregunté ¿Cómo hago Para ver una película? Y contar Cuantas Cuando es que la viste Contar Cuantos elementos Se repiten Y empezar a notarlos Cuantos colores Verdes Cuantas escaleras Yo en vértigo Antes de entrar Porque el que ha seguido Mis interpretaciones De vértigo Por ejemplo En una sala llena No es que me voy Directamente A lo metafísico Yo digo Cuantas escaleras hay Cuantas veces Se sube el campanario En que circunstancias Se lo sube Cuantas veces Desaparece el color verde Y así sucesivamente En la vida En la vida Se supone En la vida real En la vida cotidiana Las comparaciones Son odiosas En estética No hay otra cosa En estética Son comparaciones Así que ¿Qué sería Una buena crítica Una buena teoría? Sería una comparación Justificada ¿Sí? ¿Por qué pongo esto Y esto En relación? Hay un Sí Una anécdota Ondante Porque no me gusta Fundacional Me gustan las palabras Ondante De hondo Del foso originario Donde se creó Roma Ondante Fue así Yo pasé de ver Lo que hoy es La librería Lozada Que allá estaba El cine Se llamaba Lorraine Era un cine Anti-Hollywood Pasé de ver Una figura Berman Crucé La calle Corrientes Y daban psicosis Y no fue Es todo un símbolo De Berman Fue la Providencia Providencia Los 14 años Había salido del colegio No fue entrar En otra sala Fue entrar En otro universo En otro universo Pero un universo De placer Y de entendimiento Pero perdón ¿Qué hice primero? Comparar Porque aquí fui A los 14 años Empecé con mis ejes Verticales La diferencia Entre alegoría Y símbolo Una me había Embolado Profundamente Me parecía Una estupidez De lo más obvio Y la otra Me había fascinado Me quedé A las tres funciones Sucesivas ¿Qué pasó? Sentí algo acá En el diafragma Que según los griegos Es el frenos Donde aparece El carácter La sensación Y ahí viene Frenesí Frenético Lo sentí en la boca Del estómago En el diafragma Durante muchos años Fue el diafragma Hasta que algún día Dije ¿Por qué? A ver ¿Por qué esto me gusta Y esto no? Sin pensar Prohibir una Digo No, esta la vamos a quemar O prohibirla Pero ¿Por qué esto Es diferente? Me gusta más En el diafragma Y ahí viene En algunos viene Por lo que sea Un don Una enseñanza temprana Una Algo que fomentaron Muchos de mis profesores En un calazán Mis maestros Viene la necesidad De decir ¿Por qué? La película A es Un plomo Es fea ¿Sí? Y por qué la B Es Buena ¿Por qué me gusta más? Por supuesto Eso Se da también Paralelamente Con poesía Literatura Y todo eso Que repito No es para pasar el chivo Porque en realidad No hay grandes Todavía Ilusiones De que se Parte Mi obra Tiene Por lo menos Ya 20 23 libros Inéditos He publicado Nueve Entre ficciones Ensayos Pero de ensayos Faltaría conocerse Toda mi poética Esa es la parte Que dedico Este tipo de teoría A la poesía A las letras de tango A lo fantástico ¿Sí? Y a determinado Tipo de simbolismo Cuando eso quede completo Va a quedar Ya está terminado Que se publique Entonces ahí Se podrá ver Como este método Método en griego Es camino Como este método Esta técnica Puede aplicarse No solo al cine Sino puede aplicarse A la literatura A la poesía ¿Sí? A la poesía de tango A la literatura fantástica Etcétera ¿Por qué lo hago con cine? Lo declaro sin tapujos Porque el cine Es aquello Que todavía más Puedo convocar Como público Si hiciera esta teoría Con ópera Y tendría que Ponerme ¿Qué sé yo? O a vender Paco O a ponerme A mangar En una esquina ¿Está? Y con eso O tener que trabajar En un medio ¿Sí? Donde tendría que cumplir Órdenes ¿Sí? Sería un caos Un ruido Totalmente Y donde me terminaría Perdón Con respecto A la enseñanza Justamente Ángel Vos siempre Lo ejerciste De manera privada Tus talleres ¿Por qué no? En seminarios En seminarios ¿Por qué no? En alguna institución Bien Primero no Vamos a aclarar Primero no es que me han golpeado Se han roto los nudillos De la mano Para llamarme Tal vez porque uno Ha emitido Eso signo Porque creo Esto caiga como caiga Bueno, hace 40 años Que hablo así Porque no creo Que hoy En una universidad Pública o privada Pueda enseñarse Algo del pensar Y poetizar Es imposible ¿Está claro? Tiene que explicar Creo que hay que volver A Platón ¿Sí? Hay que tener Un grupo privado Donde uno selecciona ¿Sí? Yo a muchos alumnos Le he dicho Adiós Porque veo que no funciona Porque una universidad Acá o Harvard Aclaro La Sorbona O Cambridge La universidad como estructura En lo humanístico En el pensar y poetizar En medicina Mal o bien ¿Qué sé yo? Si no sabés tomar la presión Si no sabés hacer un corte Con el bisturí Aunque ¿Cómo andamos Dentro de poco? ¿No? En ingeniería No, en ingeniería Hay un canon Tenés que ser matemática En arquitectura Hacer un edificio Esto pesa tanto Esto me de tanto Un canon Pero en lo estético En lo filosófico Claro ¿Y cuál es otro problema Que advertí tempranamente? Que las universidades argentinas Se pierde el tiempo en política Cuando repito Toda la política Está hecha ¿Se entiende? Lo que tiene que hacer alguien Si piensa en la universidad Para el pez militar Es ser el mejor ingeniero El mejor médico Mejor por mail Y con esas herramientas Transformar el mundo Pero no transformar el mundo En toda la universidad Si sea gratuita ¿Sí? ¿Sí? Que vaya a militar a Harvard O vaya a militar A las universidades europeas Donde hay que pagar 40 mil dólares por año Acá no Acá todo eso ya está conseguido Sería como militar A favor del aguinalo Ya lo tenemos A veces no lo pagan Es como militar Por el habeas corpus Ya está Ya lo tenemos ¿Sí? 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 Totalmente Justo te lo pregunto Porque nosotros venimos De la universidad Y también de discutir Todo ese tema De la falencia Porque no se puede En una universidad Puede haber 40 Y en 40 debe haber Tres tipos dotados ¿Por qué? Porque es así Se pueden crear Las condiciones de igualdad Frente a la ley Pero no la igualdad Frente a la inteligencia El ADN Sigue siendo aristocrático ¿No? Escuchaba Bruno Gelber El pianista Diciendo algo similar Es así La naturaleza Siempre es aristocrática O sea Se pueden dar Todos los derechos ¿Sí? Pero eso no garantiza Un mismo nivel de inteligencia ¿Sí? Si no todos jugaríamos Al fútbol como Messi Manejaríamos Coches como Fangio Y tocaríamos El bandoneón Como Piazzolla ¿Sí? Cosa le parece Que no puede ser ¿Sí? Es así Bueno, es eso De que nos hacen creer De que podemos hacer De todo Y toda Esta cuestión Exactamente Entonces, ¿cuál es el problema? Que generalmente La persona inteligente O más dotada Por ejemplo Que estoy en una universidad Enseñando Ahí está Las ideas platónicas Y vértigo Que es una cosa Que enseño mucho De 40 alumnos Hay tres que pescan Generalmente La gente que pesca Es la más tímida ¿Sí? En cambio Los que no pescan Son los que más hablan Entonces Esos 37 Me van a arruinar A los tres dotados ¿Se entienden? ¿Sí? Entonces Yo trato De buscar A esos tres Antes que sean Destruidos Por los 37 charlatanes Que podrían estar Estudiando eso Como estudiar Este ping pong Este squash Colombofilia Colombofilia O Dios sabrá qué ¿Está claro? Sí, sí, sí Totalmente La enseñanza Universitaria En cuanto A lo Filosófico A lo humanístico Es totalmente No solo inútil Sino nocivo Y nosotros justamente Pensando en esto de Y también pensando En los primeros maestros Los hacedores del cine Y demás Que no tuvieron Ninguna universidad De cine Y nosotros Venimos de Toda esa cultura De hecho Yo soy un poco Más veterano que él Pero igual Venimos de los 90 Para acá Toda esta idea De que se puede Estudiar el cine En un ámbito Como el universitario Pero lo que pasa Es que acá todavía Está lo del titulito Lo de mi hijo El doctor Tenés un titulito Perdón Yo voy a No sé si Desilusionar Bueno, más bien Un maestro Es alguien que tiene Que crear rápidamente Desilusiones Con el título No se va Se cree que van A conseguir inmediatamente Trabajo como director Claro Para nada Esa es la idea Del título Habilitante Acá lo que tiene que haber Es una industria Para el cine Una industria cinematográfica Industria No estoy contra los subsidios Que no se puede subsidiar 40 bodrios por año Perdón Lo suciamos nosotros Tiene que haber subsidios Pero a films Que valga la pena ¿Sí? ¿Y quién tendría que tener El criterio Digamos En ese sentido? Tendría que estar La gente adecuada Para hacer eso Pero si hay Un amiguismo Una calecita De recomendaciones Y de todo eso Pero si aquí Evidentemente Lo tenemos En la ciencia Por ejemplo En ciencia Y en cultura Los gobiernos Argentinos No han aprendido Que hay que A los buenos A los capaces A los que ya han hecho obra Hay que dejarlos En los puestos De ciencia Técnica Y cultura ¿Va? ¿Sí? O sea No es que cuando Cambie el gobierno Hay que cambiar Alguien en cultura Porque va a gobierno Si tiene un plan cultural Hay que mantenerlo Y en eso Me temo Digo me temo Porque muchos No nos quieren Esto hay que decirlo Ni siquiera nos apoyan Cuando jugamos con alemas Contra Alemania Los países vecinos Están más adelantados En Brasil O Chile ¿Sí? La gente dedicada Al ministro De técnica O de cultura Si es bueno Sigue en respuesta Es la famosa Política de Estado Es la política de Estado ¿De qué no? Imposible ¿Cómo vamos a sacar A un tipo Que a lo mejor Está descubriendo O tiene una investigación A largo alcance Sobre una enfermedad O un concepto físico Lo vamos a mover Y le vamos a sacar Ese puesto Porque pertenece A otro partido político Es absurdo Y en cultura Pasa lo mismo En cultura Aquel que tiene Detrás Un sostén Teórico Teórico práctico Que tiene una obra Es aquel Que puede Y que debe De alguna manera Este Trabajar Con cierta O con la mayor Continuidad posible Pero la Argentina Es un país Que en los últimos 50 años Quiere cambiar Cada 10 años Cada 10 años Los gobiernos Vienen Y quieren empezar De cero Todos Todos hasta ahora Todos Vienen y cambian De cero No conservan nada De lo anterior ¿Cómo un país Serio va a cambiar Todo Va a empezar De cero Cada 10 años Es absurdo ¿Está? Hay que mantener Y de ahí el problema De la relación De nuestro cine actual Digamos Con lo tradicional Y demás Pero lógicamente Lógicamente Tenemos copias Por ejemplo Que yo No mando Porque yo no mando Porque el placer No va a ser obligatorio Son totalmente Narguitas Sugiero que vean películas Sugiero que lean libros Pero ¿Cómo enviar A nuestros Ocasionales Alumnos Que son muy interesantes A ver films clásicos Argentinos Que están destruidos El cine clásico Sofich y Romero Está en condiciones Deplorables Por más la lucha Que ha empeñado Peña Va a ser un juego De palabras En la cual yo sostengo Con mis fuerzas Es imposible México mantiene Hasta su cine mudo En perfectas condiciones Nosotros no En el cine mudo De la producción mura Conservamos cinco films O sea Es un país Que quiere comenzar Cada diez años Y borrar lo anterior Con eso Es imposible pensar Salvo Este Individualmente Salvo En pequeños grupos Pequeñas escuelas Delice ¿Por qué no? Pero no ¿Cómo podemos decir Por ejemplo Que hay que retomar Pero no retomar Exactamente Sino retomar La tradición De la comedia argentina O del melodrama argentino Si cada vez que mandas A ver un melodrama argentino De Bodo del Cardín O de Sofich Y la película Está destruida Destruida Entonces Evidentemente Es eso O sea No se quiere O sea La Argentina Es un país Que no quiere Mantener Ninguna Conexión Con El pasado Y cada diez años Quiere empezar De cero De hecho Es algo Muy recurrente Esta idea De cortar Bueno Llegamos a escuchar La frase Como el curro De hablar De ciertas cosas De hace mucho tiempo Digamos Que nos conforman Como sociedad Me da la sensación Que nos conecta De vuelta Con lo mismo De siempre Bueno No miré Para atrás Vamos para adelante El adelante Que no sabemos Cuál es Si es un adelante Es imposible Sin saber De dónde se viene No se puede saber A dónde se va Estamos totalmente Limitados Si la vida Es un combate En todo sentido O sea Cómo voy a combatir Con un enemigo En un ring Aunque sea superior A mí Puede ser Puedo tener Tipo Rocky La esperanza De darle unas piñas Y hasta ganarle O dejar en buen puesto Pero si me atan Una mano A la espalda Seguro que pierdo ¿Qué es esa mano Atada a la espalda? La conciencia Del pasado Si yo no sé eso Aún para criticarlo Es como la relación Padre-hijo La relación Padre-hijo Por más ahora Que se quiera Modificar Que por cierto No es una relación Religiosa Si no es una religión Antropológica Arqueológica La relación Padre-hijo Es fundamental Aún para rebelarse Contra el padre ¿Sí? Y el pasado Es fundamental También para continuar O rebelarnos Contra él Si no es imposible Entonces creo que Esos son los Los problemas Si nos aplicamos Y eso también Es una cosa Que hay que enseñar En la O espero enseñar En el Como enseño En mis seminarios Pero también enseñar En el taller De escritura Que es Que sin el conocimiento De Dónde venimos No podemos saber A dónde vamos No se puede improvisar Al improvisar de cero Indudablemente Esto Repito Que esto Es una tendencia Mundial Con respecto A algo que llamamos Occidente O occidente Europeo Así que No es una ¿Cómo puedo decir? No es una tarea fácil No es soplar Y hacer botellas Es Difícil Pero obviamente Si optamos Por la Por lo más Este Simple O lo más Conveniente O lo más artificial Indudablemente La vamos a La vamos a chingar Pensaba que esta cuestión De Son tantas las cosas Cuando uno empieza a mirar Que a uno Lo aprietan Por decir En todo sentido Que Bueno Uno Se Tiende a ponerse Derrotista Por decir Bueno ¿Qué hacemos con esto? Digamos ¿No? Bueno Tal vez Es encontrarse con ese pasado Es poder encontrar Fundamentos Para poder Dar batalla De alguna manera Totalmente Hay que tratar De Repito De vivir Y de pensar De acuerdo A la mayor Coherencia Posible Ya tenemos Ya la vida cotidiana La vida Moderna Nos implica Toda una serie De contrariedades Como dice Conrad Lorenz Otro de mis maestros A diario Tenemos toda una serie De relaciones sociales Indeseadas ¿Sí? Tenemos que hablar Con un montón de gente Pero no porque la odiamos Siempre no tenemos Nada que ver Con el tarcista Con el portero Con el mismo médico Que a veces habla Nos manda unas dietas Que indudablemente Habría que decir yo Vivir prácticamente Sin trabajar O las Las dietas Directamente Hay que tener Cuatro cocineros Es absurdo Ser un potentado Para comprar todo eso Exactamente Me da los remedios Entonces son todas Relaciones Indeseables Con los vecinos Eso es lo mismo Eso ya Que no Como no podemos Ni debemos Irnos a un bosque Ni a una isla desierta Obviamente Eso ya nos deteriora Eso ya Quita organicidad O sea Nos saca Algunos estantes A nuestro edificio A unos pisos Pero luego Hay que mantener Una constancia Me hiciste pensar En Que es yo Que es vivir De capra Sí Y en esta idea De la comunidad Y del hombre Que flaquea Y que finalmente Esa organicidad Digamos O esa sociedad Ese pueblo Termina Aunándose Y todos Claro Es un sacrificio Esa persona Se sacrifica Continuamente No ha podido Hacer esto Pero después Si pierde todo eso Bueno Es una gran metáfora Obviamente cristiana Eso no Para qué carajo Vine al mundo Este Y bueno En fin Obviamente Que está con el cooperativismo ¿Quién es el villano? ¿No? Que se quiere que haga Contra la guita En el fondo buitre Entonces Dejen de jugar Mirá las películas clásicas De Hollywood Y a lo mejor Cuando hacen un piquete Van a estar Más armados Intelectualmente Porque el piquete Es fácil hacerlo Rompe la bol Primero que sin último Rompe la bol La gente va a trabajar Pero una manifestación Una militancia política Está mucho mejor organizada Cuando sabés ¿Sí? Por qué Lo estás haciendo No por una cosa espontánea Obviamente Siempre nos vamos a mover Este Por supuesto que es así Nos vamos a dos cosas Lo económico Y el cuerpo ¿Sí? Hoy somos cuerpos Porque la única propiedad Que tenemos Es el cuerpo ¿Sí? Hoy yo la podemos torturar ¿Sí? Llenarnos de cosas De piercing De piercing De tatuajes De drogarnos Porque como no tenemos Ninguna propiedad Cada vez Es mentira El capitalismo Da cada vez menos Propiedad privada La propiedad privada Está en manos de poquísimos Entonces como no tenemos Propiedad de nada Todo es de visa ¿Sí? O del Citibank ¿Cuál es lo mío? El cuerpo Entonces con el cuerpo Hago lo que quiero Es una especie De perversión De la dialéctica Amo y el esclavo Que hago con mi cuerpo Lo destruyo ¿Sí? O lo exhibo Y ¿Verdad? Estás dirigiendo La revista online Alquilera Liberada Donde escriben Amigos Alumnos Sí Así que obviamente La podemos recomendar Pero fuera de esa revista ¿Qué críticos Actuales Estás leyendo Por lo menos De Argentina Si te relacionas Con algún colega No No Pero a ver Vamos a ser claros A ser claros Yo tengo Yo tengo 64 años Doy clases Seminarios No tengo un ejército De sirvientes Y tengo que terminar Una serie de libros Así como tampoco Prácticamente no leo Ficción O poesía argentina O poesía en general ¿Pero por qué? Si yo me pusiera A leer críticos ¿Sí? En general Perdería tiempo ¿Por qué? Porque O me molestaría Lo que dijera Entonces Estaría Contradiciendo Todo el día eso ¿Sí? O apoyando Todo el día eso ¿Se entiende? Me distrae De alguna manera Uno Si tiene una obra propia No tiene Si estoy escribiendo Una novela No voy a poder leer A Biel Cazares Voy a ser influido De alguna manera No creo Creo sí De alguna manera En aquellos Que ejercen la crítica Ya que la ejercen En una revista Que dirijo ¿Sí? Creo mucho Por ejemplo En Diego Ábalos En Melina Cherro Con Javier ¿Está? Rodeiro ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí trabajamos En conjunto ¿Está? Pero no es que Incluso no leo extranjeros Puede haber algún Extraordinario crítico A lo mejor Tenemos una frecuencia De onda Este No sé Con alguien en México O no sé Pero si lo leo Me distraigo ¿Sí? Claro Bueno Es como Algunos directores Que inclusive Hemos hablado nosotros Que dicen Mirá Como estoy filmando Sí O estoy Estoy escribiendo Sobre una película O mi película La verdad es que Ahora no estoy mirando cine Es que es imposible Te vas O sea Si estás haciendo algo Si estás escribiendo Un poema O poesía Y lees a Autopoeta Relees a tus poetas Favoritos Ya te van a cruzar Y entonces De alguna manera Eso Vas a enmendarle la plana O te vas a decir Nunca voy a escribir esto Claro Para producir En algún momento Hay que cortar Hay que cortar Para producir En algún momento Hay que entrar En un estado De un absoluto Grado de Autarquía Totalmente De grado de autarquía Y como yo Me debo Así estoy Me debo Una serie de libros Que no sé Si espero Publicar Pero ya a mí A esta altura Les confieso Creo que la primera Es que lo confieso Públicamente No, no Gran confesión No esperen No A mí ya no me interesa Tanto publicar Si, si vienen Pero yo no voy a perder Tiempo en franelas Si En editoriales Que te conozcan O que saben Una casa completa ¿Si? Que tengan Su dependencia Servicio Su salón alto Todo eso Sus recovecos Y todo eso Si pierdo tiempo En recomendación En la editorial Y usted ¿Quién es? Ah, sí Lo leí Me acuerdo Se pierde tiempo Volvés a tu casa Totalmente Deteriorado ¿Si? Si lees Por ejemplo Al crítico Pirulo Decís ¿Qué cagada Que está escribiendo Es que hijo de puta Te amarga todo el día Y en vez de seguir Con lo tuyo Vas a estar pensando En todas las cosas Que tenés que refutarle Si está en la misma línea Vos decís Uy, está en la misma línea ¿Se entiende? ¿Para qué? ¿Para qué lo leí finalmente? ¿Para qué lo leí finalmente? Los grandes creadores Y espero ser uno de ellos No tenían mucho contacto El Hollywood clásico Hitchcock no veía Las películas de John Ford No se veían Las películas entre sí ¿Si? Más aún No veían Sus propias películas Muchos Es que decía Yo no veo el corte final A lo mejor Era Robert Mitchell ¿Por qué no va a ver Sus películas? Porque no encuentro Un lugar para estacionar Entonces Muy, muy Si a veces Si a veces Yo veo Las películas Últimamente veo Los films De estreno Y comentarios críticos Ensayísticos ¿Qué me recomiendan? Mis filmes ¿Si? O sea ¿Te recomiendan Películas O textos? O textos Claro Porque ya vienen Bueno Vienen filtrados En cambio Porque la estupidez Como decía Paul Valery La estupidez No es muy fuerte La estupidez se ha extendido Como una enfermedad ¿No? Terrible Y bueno Y entonces cosas improvisadas Barruntos Caprichos Yo no puedo leer No puedo leer Porque me afectan De alguna manera No tengo tanto sentido Del humor Para eso Pero si ya vienen Con determinadas Cosas Tampoco leo diarios Pero porque no hay tiempo No hay tiempo Yo la manera No sé cómo escriben ustedes A mí la escritura Me lleva Mucho tiempo Incluso cuando me sale bien Un párrafo Un pensamiento Hasta tengo que Serenarme Para No embalarme con eso Para no Sacarme la camiseta Después te sacas La tarjeta amarilla ¿No? O roja Entonces No de festejar rápido Y después tengo un truco Se los voy a contar Se los voy a contar Tengo un truco Un plan B Una bendición Y un consejo Traten De Vivir De acuerdo A lo que les gusta ¿Está? Si tienen algo Que decir Aún técnicamente Por ejemplo Que técnicamente Es muy importante Ojo Con el cuartito de atrás Den clases ¿Sí? Yo creo que la mejor Manera De trabajar Es dar Clases ¿Por qué? Acá hay un truco Con dar clases Muy fácil Si yo estoy Por ejemplo Acabo de ver Misión a Marte Misión a Marte Me partió la cabeza Quedé Pero bueno Una película Que yo hubiera querido hacer Una película Que más Que era imprescindible Que no creí Que jamás se fuera a filmar Ya confiaba mucho En De Palma Digo Esto Lo estaba viendo Digo No puede ser Bien Vuelvo a mi casa Solo Y me piso a manejar Pasa Durante la semana Tengo 20 40 personas ¿Sí? En directo Acá en mi estudio En los seminarios Por Por chat Para hablar de eso Entonces descargo Que se puede transmitir El entusiasmo Que es Dios en nosotros La divinidad en nosotros En cambio Si estoy solo ¿Sí? Y si Ahí está Incluso la pareja Que tengamos ¿Sí? La persona que tengamos Al lado La familia Ya mucho Decir ¿No? Todo caso Nuestros hijos Acá tiene que Tener la misma Frecuencia de onda No en todo ¿Sí? La mujer Que Dios tenga En la gloria Alicia Que fue una influencia Fundamental En mi vida Pero desde el comienzo Es que le interesaba Aquello ¿Sí? No es que yo venía Y digo Acabo de leer algo A mí que carajo Me importa Hay que sacar la basura Anda a cocinar Hay que hundirse Hay que hundirse Aunque seas Platón Claro Y viceversa Ojo para la mujer La mujer dotada ¿Ah? Tiene que tener Un marido Y no ser esclavizada Por los hijos Porque puede ser Puede tener la cabeza De Simón Bail ¿Sí? Pero estar totalmente Arruinado O sea lo mejor Es tener En la vida Y enseñar Y transmitir Aquello que nos entusiasma ¿Sí? Porque si no Es un empacho ¿Sí? Es terrible Leer algo O ocurrírselo Un buen pensamiento Lo que uno cree Un buen pensamiento O una teoría Sobre algo ¿Sí? Y estar como Robinson Crusoe Encima antes de viernes O sea no poder Decirse va a alguien Así que lo mejor Es eso O ustedes lo hacen No tener un programa De radio Entrevistar gente El programa Nació de una derivación De dar clases En la universidad Y no dejar de darlas En mi caso Sí, sí, sí Conozco Con eso Eso es lo peor Porque la belleza Es insoportable Es insoportable Es una gran frase Para terminar Esta entrevista Este Porque es escasa El profesor de griego Adolfo Carpio Decía que el origen De la filosofía ¿Sí? Los griegos Se pusieron a inventar Esto se llama filosofía No sé si conocen Si no Mediterráneo El Egeo Y es tan bello Dice que claro Era insoportable Entonces se dieron la espalda ¿Sí? Y se pusieron a filosofar ¿Está? Claro Y el arte es eso El arte es eso O sea, Titanic Es tan bello Es tan emocionante Es tan inteligente ¿No? Que es insoportable Si uno no lo comunica ¿Entiendes? Voy a imaginar ¿Entiendes? Yo por ejemplo También otra cosa Siempre aconsejo Si uno va O va a haber una ópera Es imposible Ahí está Ir a ver Como fui Una vez Dos veces En mi vida Una afuera Pero no importa Vos no podés terminar Un recital de Sinatra Y volverte a casa Para comerte Un sándwich La fiesta Tiene que seguir ¿Se entiende eso? Según tus medios Lo tenés que ir a morfar Rápidamente A comer Es imposible Es imposible ¿Entiendes? Si vos terminás De ver Titanic Tienes que rápidamente Tener algo Alguien Para comunicarle Al vecino del lado Al que fuiste a verlo Mira lo que vimos Porque si no Te agarras un empacho Te atragas casi Porque la belleza Es insoportable Es un don divino Es un don trascendente Es milagroso Entonces Lo mejor Lo mejor Sí, sí Lo mejor Lo mejor Lo mejor posible Es tener a quien Poder comunicárselo ¿Está? A quien tener Familiarmente O cercanamente O como Como dar clases Como dar actitud Es transmitir Es transmitir El entusiasmo Es transmitir Lo divino En nosotros ¿Sí? ¿Ah? Y pensar Lo que dice Salinger O le hace decir A Holden Coffield Al final de Catching the Rai ¿Ah? ¿Qué te gustaría hacer? Un cazador Entre el centeno Cuando los chicos Estén por caer En el abismo Estar agazapados En el centeno Y salvar Algunos O sea Algunos se van a caer En el abismo Y Cristo De quien no podemos Dudar de su bondad Decía que muchos Serán los llamados Y pocos los elegidos Ojo que esto No lo dijo El CEO De una empresa Multinacional Lo dijo Cristo Muchos serán los llamados Y pocos los elegidos Así que esperemos Estar entre ellos Y esperemos Elegir Algunos entre ellos Y eso juega Toda la vida cotidiana ¿Ah? Por eso también Tenemos cierto La persona Que está al lado nuestro También como discípulo Pero sobre todo La persona Que está al lado nuestro Digamos familiarmente Y tiene que entender Que no vamos A tener El mismo carácter ¿Sí? Que alguien Trabaja en una cosa más ¿Sí? Cotidiana Dicha con todo respeto Rutinaria Y todo eso Vamos a tener Otro tipo de carácter Vamos a ser más maniáticos ¿Sí? Vas a tener un carácter Más levantito Vamos a estar en las nubes Generalmente No han techo Uno de los grandes problemas Vamos a estar en las nubes ¿No? Llegó no sé qué Hay un problema Con el portero Porque está colgado Llegó el ABL Llegó el ABL Claro Y vas a estar colgado ¿Eh? ¿Qué? Algo Entonces la persona Que se tenga al lado Tiene que estar En lo mismo ¿Está? Porque estamos Solos En medio de una multitud Es lo que alguien dijo Estamos en lo que Vivimos dentro De la muchedumbre solitaria Es muchedumbre y es solitario Un millón de euros No, gracias a ustedes En serio No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes